Nos levantamos todas las mañanas, vamos al baño y nos miramos a nosotros en el espejo durante unos segundos pensando cuál es el sentido de todo esto, sin encontrar respuesta, salimos a la vida. Luego de un corte de 9 horas volvemos al mismo espejo, esta vez para empezar a maquillarnos, revisar si nuestra vestimenta está correcta, si nos falta algún detalle, aunque sabemos que no, porque lo hemos hecho mil veces y lo haremos mil veces más. Nos miramos otra vez durante unos segundos y no lo dudamos, esto sí tiene sentido. Por eso salimos a la vida a encontrarnos en nuestro espacio. Bienvenidos compatriotas del año 10 a Somos Fans. Hoy hacemos cosplay. Me encanta. Es nuestro mejor momento. Me encanta mirar a Lu como está, porque está haciendo un cosplay de Carmen Barbieri. Sí, aparte hoy estoy haciendo historias, estoy tratando de peinarme. Yo volví a ser vlogger hoy. Sí, veo. Sí, sí. Veo, veo, veo. No, lejos yo creo que es la mejor producción de los últimos 30 años. Sí, 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 esto es cine. Lo que te levanta una situación, esto es cine, lo que te levanta una situación, una peluca, es una cosa impresionante. No, pará, mirá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Mirá cómo vino Gucci. ¿Qué es eso? Adivina. Qué lindo. Excelente, boludo. Ey, tenía razón. ¿Qué? Me queda bárbaro este look. ¿Te queda bárbaro? Estoy. Uf, puede ir para siempre. ¿Podemos votar? Yo soy un personaje de K-pop. Podemos alargar una historia, ahora voy a alargar una historia a ver si me lo quedo. Dale, terrible. Ey, buen look, la verdad. ¿Me hago seguir en cámara? ¿A vos? No, yo ya estaba. Lo que te queda es el flequillo. Yo ya estaba, boludo. ¿A vos con los auriculares? Nací para hacer vlogger, mirá, amigo. Soy emo ahora. Me hacés acordar a, sí, posta, sos, estás para ir a la plaza a bailar. ¿Ves? ¿Va enganchado? Eh, buenísimo ese cosa. ¿Lo rompiste? Oh, no. ¿Ya lo rompiste? Ah, no, no, no. Si lo arreglar, sí, con el pulpito. Lo acabo de arreglar, hermano. Traje el pulpito porque sabía que se iba a romper en la mochila. Creo que lo vamos a tener que explicar. ¿Sí? Sí. Creo que sí. Y para la gente que no vio la serie o que no... Damos un ratito. Claro, si alguien está muy perdido, te lo arrancamos. Damos un rato. Bien. Bueno, y es la vida con pelo largo es así, ¿o no, Fefe? Hola, Fefe. Con Lucaso, la belleza duele. ¿Cómo me gusta el cosplay, boludo? Yo soy Llamas. Ella es Carmen Barbieri. Yo soy Carmen Barbieri después de... Y yo soy Fede Val. Uo. Claro. Uo. No es que... Yo soy Furia. Claro, cada uno puede ser. Yo en realidad soy el doctor Chapatín. Estamos todos de acuerdo que estoy... Pero nada. Nada, y aparte esa remera es buenísima. Sí, justo sé que estoy combinada. Nada, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que va a ser caótico, aparte. Sí. Porque hay tanto para ver. Tanto para mostrar y tanto para decir. Compañeros de... Compatriotas de la New News. Nos vamos a quedar cortos. Sí, sí. Bueno, tengo un aviso primero. En realidad es un agradecimiento. A ver. Dale. La gente que hace cosplay es, como toda la gente del arte, hija del rigor. Así que hoy, las últimas horas, nos han enviado un montón de cosas, un montón de material a Instagram. Te iba a preguntar eso. La cantidad de cosplayers. Sí, boluda. La cantidad de postas. ¿Cómo disparaste la convocatoria? ¿O fue solo por las historias que subiste? No, no. Esto de engagement. ¿Qué sé yo? No sé. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Es mi trabajo, claramente. Pero además... Pero escuchame, ¿no usaste tu agenda personal? No. ¿Qué voy a usar mi agenda personal? Pero por la última alianza... No. Por última alianza cayeron un par, que después se los voy a mostrar, que son tipo nuestros. Sí. De nuestro equipo. Pero no, no. La cantidad de gente que apareció, la cantidad del laburo y lo linda que es la gente del cosplay. Son amorosos. Todo el mundo agradeciendo. Gracias por bancar. Gracias por mostrar el trabajo. Cuenten que todo lo que se hace en Bahía... Hay un montón de cosplayers que cayeron, Dios sabe de dónde. Yo, la verdad, que no puedo investigar. Tengo alguna de las Ategi, morón. ¿Puede ser? Puede ser, entonces, este episodio 1 de cosplay. Yo creo que nos vamos a quedar cortísimos. Porque van a empezar a salir de abajo de la tierra, como ya pasó. A mí me encantan los cosplays falopos. ¿Está esto o no está este? Me queda un poco grande el coso. Para mí sos el de científico de los Simpsons, ¿no? Podría ser. Podría ser. El de, oye, oye, despacio cerebrito. Esto es un cubo ordinario. Yo tendría que haber traído los muñequitos. Y si te los poníamos al lado, yo creo que ahí... Flor, la diseñadora de grama, lo sacó de toque. Bien. Porque Flor es una ñoña del bien. Tiene una pista. Como toda la gente que se junta como nosotros, es ñoña del bien. Obviamente. Escabia mucho. Escabia. Sí. Buscando referencias. Yo dejé de ver la serie, pero la necesito retomar. Ya dijiste que era una persona con una serie, entonces. Sí, es una persona con una serie. La tengo que retomar. Buenacera ponen. ¿No? Buenacera. El corto Liberosky dijo. Este chan que se saluda en todos los idiomas. Me encanta. Gracias, Diego. Bueno, pará. Yo no soy ningún personaje. Ya les cuento. Sí, vos sí. No, no. Yo soy... La mamá de Philly y Lili de los ruras. Pero era morocha. La mamá de Philly y Lili. Yo soy la... Te parecía a Camel Marguerite. La nerd que vino de la marcha y le pusieron una peluca. Esa es mi look de hoy. Tendría que venir así a la marcha. Tendría. Sí. Vi una. En el centro de estudiantes de la SAP tenían ahí un moigote muy grande. Sí, porque tienen una mascota. Ah, ¿cómo se llama? Lino. Ah, ok. Sí, hay una mascota de la SAP. ¿Pero qué es? Es una síntesis como un ojito con cuerpo que viene de... No, no es un perro. Viene de un dibujo que hicieron cuando se cumplió el aniversario de creo que los 30 años de la SAP. Bueno, toda una... Es como un ojo con pies. Exacto. ¿Lo viste vos también? Sí. No, no, yo no. Que es... Entiendo yo que es una síntesis de el ojo. Es muy ñoño lo que voy a decir. Muy específico. Está bien, el ojo crítico. Pero, no, es la síntesis del ojo, del tipo de ojo que pintaba Lino Enea Spilinbergo en sus dibujos. En sus pinturas, perdón. Ah, bien bien. La escuela de arte se llama Lino Enea Spilinbergo. O sea, es el estilo... Siempre me costó decir Lino Enea... Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Spilinbergo de casualidad. Así como... ¿Qué pasó con la peluca? No, no había para mí. Che, pará. Tengo que nombrar algo. Che, salí cuarto, boludo. Y estaba en el guión, boludo. Ah, bueno, perdón, no. Como siempre. Estaba en el guión. Perdón, bueno, spoileé. No, no, spoileé, porque íbamos a eso. Cuando Luz cerrara, íbamos a eso. Bueno, el que siguió las stories el fin de semana, hicimos ahí medio como una cobertura... No sé. Express. Express. Cuando caía, caía. Sí, sí. Yo estaba en la montaña, así que yo... Claro, vos estabas en la montaña. Yo estaba re enojado, encima. Yo estaba acostando a mis hijos. Porque yo estaba en la montaña. Porque perdió River. Ah, está bien. Y fui después del partido y... Pero una de caída en la arena. Fui pijeado. Quedaste re bien en el... Pero bueno. Bueno, justamente está Betamax en el chat. Dieguito. El gran anfitrión. El gran anfitrión, ¿no? ¿Le dieron de comer? No. Todo. ¿Sí o no? Gole comí. Sí, eso me enteré. Nada, nada. Bueno, pará, pará, pará. Vamos a ir... Hermoso, hermoso lugar, yo no lo conocía. Vamos a ir despacito. Sí. ¿Te tocó jugar zona de grupos? Sí. ¿O no? ¿O cómo era? Claro, yo fui con mi sobrino y jugamos zona de grupos. Tipo el Mundial. Igual es el Mundial. Primero, antes que nada. El Benchi fue el fin de semana, el domingo, story story, ¿no? Nivel 1. One, one, one of one. Sí, hay que explicar, hay que explicar, está bien, porque si no somos, o sea, cualquiera que sintoniza, somos tres gagados. Jugó un torneo, jugó un torneo de Pro Evolution Soccer, noventa y no. No, dos mil seis. Dos mil seis. En Espacio Tech. En Espacio Tech. En PlayStation 2. PlayStation 2. Televisor de 21 pulgadas. 21 pulgadas, perfecto. Exacto. ¿Pantalla plana? No. ¿Tubo? ¿Había un pantalla plana? No me acuerdo. Bueno, ok, listo. No importa. Digno representante de Grama, dice Diego. Entonces, te tocó jugar. ¿Viste? ¿Con qué equipo jugaste? ¿Cómo era? La Juventus. ¿Elegías? Claro. ¿Y si otro quería la Juventus? También se repetía, no importa. Ah, no importaba, ok. Había nueve Inter, porque el Inter es el equipo más fuerte de ese juego. Eso es chitidad. Entonces es de cagón. Para mí es de cagón. Es de cagón. ¿Y el señor que ganó, bueno, con el Inter? La final fue Inter contra Inter. Ah, Diego. Vamos, amigo. Ponete las pilas, Diego, ahí. Diego. No, pero estuvo muy bueno, la verdad. Yo ni en pedo me esperaba llegar hasta el final. Diego a mí me pidió, tipo, cuatro de la tarde, me dijo, transferime 2.500 dólares y el primer puesto está... Yo los transferí. ¿Sí? En Ethereum. Te cagaron. ¿Y qué pasó? ¿No ganaste? ¿Yo? Sí. No. Pero me dieron los 2.500 dólares. Y justo en Ethereum, ahora vales 70.000 dólares. Claro. Así que bueno. Había una pantalla plana, pero todos detuvo, ¿ves? Todos detuvo, perfecto. Entonces jugaste. Primer partido adentro. ¿Ganaste? El primer partido perdí porque era el campeón. O sea, el campeón estuvo en mi grupo, en la zona de la muerte. La foto esa que subí no es la foto de la semifinal, sino que... No, no, del primer partido. Y después gané todos. Todos. ¿Perdiste feo en el primer partido? 3 a 2. 3 a 2. Bueno. Bien, muy bien. ¿Por qué en las historias dijiste que clasificaste de pedo? Porque clasificé en la última fecha del grupo. Ah, bien. Pero con un empate clasificaba, tranquilo. Ah, bueno, bueno. Manejé los tiempos. Vos, te hicieron la nota, vos tendrías que haberle dicho a la gente. No, pero uno va con humildad. Uno va con humildad. A la gente de Graham tendrías que haber dicho, este equipo no los va a dejar tirados. Uno va con humildad, porque si no, después hay malos resultados y... Perfecto. Echazan al DT, todo, viste. Octavo y final. Qué lindo que es Berta hablar de fútbol con esa peluca. Me parece lo más deconstruido que vi en los últimos momentos. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento, sí. En cualquier momento. 4-3-3, siempre. Creo que 10 piden. La formación que le gusta a nuestro amigo Colin. A Salo nos robó. 4-3-3 o no, con el extremo bien abierto. Bancas. Bancas y Colin. Escuchame, bueno, octavos. ¿Contra quién jugaste? Octavos, no, no conocía a nadie yo. Pero equipo, ¿te acordás? Ah, no, Manchester United. Gané 2-0. 2-0, tranquilo. Fácil. Fácil. Perfecto. Cuarto de final, paseo. 6-0 gané. ¿En serio? Preguntale a Diego, o no, Diego. Baile total contra otro Manchester United. Mirá. Fácil, Manchester United es fácil. Y ya las semi me rompieron. ¿Por qué dijiste que te cagaron? Nah, nah, mentira. Ah, quisiste generar ahí polémica. Sí. Perfecto. Nah, porque me ganaron con dos centros atrás. Viste el típico... Bueno, vale, vale el gol. Pero... Nah. Rompí el tele. Ok. Y después venía... Le debemos un tele a Spacete. Sí, le debemos un tele. Y venías cab y bajo. Y nosotros le conseguimos... Y el partido del tercer puesto ya mi equipo estaba totalmente distendido y me comí como nueve gols. Claro. Nosotros conseguimos una play para Spacete, así que es como que... Ah, yo regalé una netbook una vez, así que bueno, estamos. No, me encantó el lugar, boludo, porque en un momento estaban todos jugando al torneo y yo estaba disparándole a los patos en la family, o sea... Sí. No, no, es una... Totalmente abstraído. Claro, te desligaste del torneo. Sí, me desligué el torneo. Pero llegué a la semi, boludo. Es una estética muy primer mundo también la de Spacete. Así como que entrás a un lugar que es como... Es como re cultural y te da un poco de miedo tocar y la joda es que vos, nada, toques. O sea, juegues con las cosas y yo pensé que iba como con miedo. Yo no agarraba una family de que tenía 12 años, no sé. Claro. 4 de 24 entonces saliste. 4 de 24. ¿Re bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, gente, gracias. Re bien. Súbanse a la benchineta para el próximo torneo. Sí, boludo, súbanse. Voy con esta peluca el próximo torneo. Bueno, sí. Siento que me va a traer suerte. Vas a ser nuestro representante en eSport. Parezco, ¿sabes qué? Parezco. ¿Qué? El vlogger Cumbio. Cumbio. La Cumbio. No le fue mal a Cumbio, así que... La Cumbio soy. La Cumbio produjo mucho tipo, no sé si lo sigue haciendo. En América estaba. Mirta Legrán. Cumbio fue la community manager de Mirta Legrán. Claro. Una pro, boludo. O sea, al nivel tipo... Pro producción. Esas cosas que uno... ¿Qué está haciendo Cumbio hoy? Tenía un libro, Cumbio. Yo Cumbio se llamaba. Sí, también tenía un libro. Yo me quejo mucho que hay que explicar un montón, pero me imagino tener que... Mirta, ¿vamos a hacer un challenge? No, no. De TikTok, te lo deben poner acá. No, es que no pueden, no pueden ni eso. Es un fósil. No, no, para mí es un montón de gente trabajando y alguien que le dice a Mirta, hoy salió todo bien, listo. No, no, no podés meterla en eso, no le podés explicar. Es como si yo le quisiera explicar a mi abuela, que Dios la tenga la gloria. Eh, ojo, capaz que... No, pero nada, para mí no. Está pulsante igual Mirta últimamente. Yo creo que hasta el rating llegaba Mirta ahí, hasta eso entendía. Ya después... No, eso sí, de rating y de negocio, ¿entiendes? Pero después de estadística, claro, de redes. No, hoy súper orgánico el contenido, Mirta, la verdad un montón de engagement. La matás. Está bien, ¿qué tiene que saber ella? La mujer con más plata a la argentina, ¿para qué tiene que saber eso? ¿Le paga alguien? Que vuelvan los militares. Claro, obvio. ¿Toy cual? ¿Puedo postear esto? Claro, claro. Exactamente, que no es como pasa con la red de Alfredo Casero, que claramente no está asesorado. ¿Qué? Pará, pará. ¿Qué pasó? No entendí lo que dijo... Yo tampoco, pero el padre de Cumbio era grosso en telete. Ah, está... O sea, que no entró por... Ok, gracias, Diego. Mirá la data. Están todas. Ya no sabía eso. Están todas, la verdad. No sabía. Bueno. Pará, porque... ¿Qué? Yo quería decir que... ¿Qué? Que Lu está recontra acostumbrada a hacer cosplay. Sí, a mí me costó. Yo soy muy... Ya nunca hice, o sea... Yo... Voy a empezar... Entonces, si ya nos metemos en el tema... Sí, yo me quiero ya meter... Sí, porque ya está el guión, torneo del pez de Benchie. Que hay mucha gente... Listo. Estamos muy guionados nosotros, aparte. Si se nos escapa del guión, no sabemos qué hacer. Hay mucha gente que... No, no es el caso, pero por ahí si alguien dice... Eh, pero lo que yo no hago cosplay, caracterización... Bueno, tuvimos que elegir una palabra como para que todo el mundo entendiera. Pero la realidad es que hay gente que hace caracterización que no es lo mismo que cosplay. Gente que directamente se disfraza, que tampoco es lo mismo que cosplay. Y después está la gente que hace cosplay y también la gente que hace crossplay. ¡Uy, qué difícil! ¿Cómo es? Crossplay. Ahí está. Que es cuando vos haces cosplay, pero del sexo, no, perdón. Del género diferente. Bueno. Ah, tipo que yo hago de batichica. Exacto. Vos haces en este momento. Exactamente. Pero... Bueno, y entonces hay un montón de cositas. Pero para que el fandom no se enoje... Sobre todo el fandom más mameado, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos a tratar de hablar de todo y darle espacio. Ese que dice... ¡Eh, pero esto no es cosplay! Exacto. Porque, por ejemplo, para el Última Alianza nos pasa que hay mucha gente que no usa la palabra cosplay. ¿Por? O sea, ¿por qué no? Porque en realidad lo que hacen ellos es caracterización porque son personajes propios. Porque uno es un elfo, pero es un elfo que tiene características de tal cosa. Hay un mago oscuro, hay un, no sé, un necromancer. O sea, pero nadie... Muy pocos agarran y dicen, yo soy Legolas. ¡Váme la mierda! ¿Cómo nos ha pasado? O te dicen, soy de analista de Targaryen. Claro. ¿Entendés? Entonces... Bueno, pero ustedes mismos caracterizan. Nosotros... Digo, tienen cada uno su PJ ahí. Sí, pero son caracterizaciones porque no son cosplay de otros personajes. Por eso, son personajes inventados por vos. Cuando yo hice, claro, cuando yo hice de Jirai, mi marido hizo de... ¿De Seed? No. No, él era un Jedi. Sí. Cuando él hizo de Jirai y yo hice de Jirai, eso sí es cosplay. Cosplay, cosplay. Aunque esté... O sea, el cosplay sería imitar... Costume Player. Un personaje ya... Entiendo yo que esa es la diferencia, sí. Porque yo... A mí nosotros en las redes de Última Alianza a veces nos pasa que... A veces yo hago la caracterización, qué sé yo, no. Bueno, vos poneme nota después. Después le vamos a preguntar. Chame. Y bueno... Después hacemos un múltiple choice. Igual hay un cosplay, cosplay en Última Alianza, que es una persona que yo quiero que venga hace un montón, que es Scorpion. ¿Cosa? Sí. Ah, boludo. Scorpion. Que de hecho hace cosplay de alguien que... De un meme que hizo... De alguien que le sacó una foto a un Scorpion tomando mate, exactamente. Sí. No, y hay un montón de cosplay. Después, el año pasado en Última Alianza apareció un Nazgul que yo... Sí, era buenísimo. Una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza como me le tiré encima, que era como... Calor, digo... Dejala tranquila. No, 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 una vergüenza, digo, pobre pibe, lo que de esta señora, saquen melón. La ahuyentó. Iba gritando de la otra, ¡ay, un Nazgul corriendo! Yo saldría corriendo más que ir a una zona. No, yo... Tenía palanca. No, estaba al punto del chape, ahí estaba. No me importaba nada. Pareja abierta con el Nazgul. Apareció, claro, tal cual. Apareció después... Bueno, un Gandalf que se hizo cargo, dijo, sí, soy un Gandalf. Hacer un cosplay. Hoy nos compartieron las historias los chicos de Rocky's Thor, que eran ellos. El universo es tan chiquito que todo termina ahí, estamos todos juntos en la misma mesa, básicamente. Pero la mayoría hace caracterización. No como en la Miku o en las Minami o en esos eventos que también se hacen acá, que es más tirando... Sobre todo porque se hace concurso de cosplay. Claro. Entonces ahí por ahí. En Bahía hay muchos grises. Hay muchos de cosplays. Sí, hay un montón. No sé si, tipo, tan seguido, pero cuando hay eventos siempre hay concurso de cosplay. Yo todo esto le quiero preguntar a nuestro invitante. Pero espera un poquito. Ah, bueno, pero ya lo hizo. Para que vaya pensando en las respuestas. No, al contrario, tenés que sorprender. Claro. No debe ser la primera vez que le va a decir esto. No, claro. Que le viene a tres personas mayores de 30 años a explicarle. Claro. Bueno, abuela, siéntese. Es como cuando yo le explicaba a mi abuela lo que estudiaba. Pobre, nunca lo entendía. Ah, qué difícil es explicar lo que no la abuela. ¿Sabés lo que era explicarle en el año 2006 a una persona lo que era el diseño gráfico? Es imposible. Había cuatro profesiones en la época de mi abuelo. Claro, exacto. Ah, pero ahí estoy, claro, exactamente, claro. Entonces, no, era como, no. Bueno. Bueno. Nada, he echadenta de introducción. Yo estoy hipnotizado por el look. Sí, me quedó barbo, la verdad. Sí, la verdad que te quedó barbo. Che, adivinaron, ¿saben quién soy, loco? Sí. ¿Ya te dijeron? No, no, ¿de dónde? No lo vi ahí. ¿El científico de los Simpsons? No, te dije que no, no. ¿Banca en chat? Quiero decir eso. Este es un cubo ordinario. Nadie te responde. Yo creo que todo el mundo. Para mí con la remera gris de abajo te tienen que sacar. Pero no gris, es celeste. La remera celeste, es celeste. Muy difícil. Descubrimos en vivo que Benchy es el altónico. Marí, con razón se llevaban puestos todos los semáforos. Dios, blu, estoy cualquiera. Joaquín, sí, cuando quieras podés participar en nuestro próximo capítulo de Cosplay. Sí, Joaquín, no veo. Joaco, mandá fotos por Instagram y subimos. Sí, o si no, 2914724985. Queremos audios. Queremos audios, pero bueno, te aceptamos una foto ahí. Exactamente. No, pero también suban a Instagram porque lo que hacemos es dejar historias destacadas. Entonces después va entrando Malata. Porque yo, obviamente, hay gente que me escribió, tipo, estoy escribiendo a Instagram, 6 menos 4, 7 menos 4, yo estaba en Narnia, entonces ya hay un montón de material que va a quedar afuera, pero lo vamos a seguir dejando. Estabas con la Molotov presta. Estaba, claro, cosplayando muy bien en marcha. Marcha. ¿Llegaste a hacer toda la marcha? Llegué a hacer un montón de cosas. La tarde de hoy rindió un montón. Bien. Sí, tenés razón, tenés razón. Sí, es eso. Estuviste muy bien. Quería ser más bien, tenías seguro. Bueno, para los que nos vean o nos escuchen anacrónicamente, hoy, 23 de abril, hubo una marcha ahí en defensa de la universidad pública. De la educación pública, en general, porque está todo prendido fuego, no solamente la universidad. Sí, llegué a hacer todo. La verdad, muy orgánico todo, muchísima gente. Convocaron en... Había gente de todas las escuelas, todo, todo, todo. En la UTN, ¿no? Todo, todo. Llegué a contar 11 cuadras de marcha. Un montón. Una cosa impresionante. Era el mundial. Más o menos. Ojalá fuera tan fácil juntar a la gente. Y la verdad que, nada, muy lindo, muy pacífico, muy piola. Todo divino. Así que sí, sí, después desconcentré y me vine por acá a las corridas. Bueno, ¿qué hacemos? Metemos la tanda ahora, hacemos mate y recibimos a nuestra invitada o directamente se suma y a las 8 cortamos. Yo la sumaría y cortamos media hora. Sí, cortemos a las 8 porque yo quiero que ella mire todo lo que compartieron también en Instagram con nosotros. Sí, sí, sí. Quiero que esté acá. Sobre todo porque se tomó el trabajo de traernos estos lucasos. ¿Cómo hago yo para vivir una vida sin peluca? Yo me la llevo esta. O sea, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a levantar mañana y voy a volver a tener mi pelo aburrido y decir no? Claro, claro. Me pelo mañana. Vos podés teñirte, Benchy, está un poco más complejo. De verdad. Make up hair. No entiendo. Bueno, si se quiere sumar, entonces a la... Sí, la sumamos. Ni un vaso con agua. Mi amiga personal, Micheal. Qué flojo. Bienvenida. Porque a mí me gusta decir Micheal. Te lo pronuncia siempre diferente el nombre igual. A veces te dice Michela, a veces te dice Michele. Que Micheleta ha estado en muchas alianzas. Muchas alianzas. En muchas alianzas. En alianzas del mundo. En muchas últimas alianzas. No, mira, justo no la... Aparte siempre... Se me escapan un montón de... Siempre luqueadísima. Siempre luqueadísima. Hoy es un pasado imposible de reconocer. Claro. Claro, eso lo haces a propósito para que no te reconozcan en la calle. No, y que después si me cambia todos los años de look, peor todavía. Sí, sí. A mí me cruza mucha gente en la calle, que es muy gracioso. En ese sentido es muy lindo. Tipo, me cruza y dice, yo soy el elfo que estaba de verde en el evento. Y yo, tipo... ¿Y cómo querés que te reconozca? Claro. Ok. Ok, le dijiste. Ok, ok. No, me encanta, pero a veces si no te dicen así, posta, que no lo... Igual, la mejor anécdota fue la que me contaste, que sacó la foto el fotógrafo de la nueva. Ah, sí. Un compañero tuyo. Hernán, Hernán, el otro, uno de los otros organizadores, y nada, iba con un escudo para la calle, por la calle, y alguien hizo, mandó una foto, se ve que sacó una foto, y hicieron una editorial en la nueva provincia que decía, a la batalla diaria. Y decía, Hernán debía estar saliendo del gimnasio muy cansado, vivía lejos, tenía que tomar el colectivo, y debía, estoy segura que era un escudo que o había prestado o había vendido, porque él hace para vender, y era, es muy buena toda la... La historia que armaron al respecto, y la cara que tenía el pobre, que estaba cansadísimo, y posta, que estaba batallando contra el frío, el invierno, seguramente. La batalla contra la inflación, claro. Sí, pero fue una salida muy poética de eso. Bueno, Michelle hoy vino caracterizada, pero yo le pregunté si ella estaba haciendo un cosplay, y dijo, no, está haciendo un auto-cosplay de mí misma. Tal cual, me puse una peluca, y listo, y vine para acá. Está bien, ya fue, ya fue. O sea, es peluca, el resto es tu... Exacto, mi outfit diario. Ok, yo voy a hacer las preguntas boludas, ustedes me van a... No, yo también, eh. No, teníamos que llamar a alguien inteligente, me he avisado, chicos. Aparte, ¿cómo puedo hacer una pregunta seria? No, bueno, sí. Sí, contame, ¿qué opinás de la tasa de inflación anual? Pero vos estás más curtida con el tema del cosplay, yo no... La doctora del cosplay. A mí me da... Sí. No, pero buencita. Sí, yo tengo mucho concurso de cosplay. Pregúntale lo que usted quiere. No por haber participado, sino por haber estado al costado, pero tengo mucho concurso de cosplay. Bueno, no importa. Pero vamos al storytelling. ¿Cuándo arrancaste con todo esto? Hace seis años, más o menos. En realidad, desde... Sorry. De toda mi vida, pero... Yo te tenés que ir. Sí, sí. No, chicos, me voy. Adiós. Acabas de terminar somos fans. Hasta mañana. Nada, desde toda mi vida, desde que soy chiquitita, que me gustaba disfrazarme y caracterizar personajes. Pero no sabía, no conocía la palabra cosplay. Y conscientemente, sabiendo lo que estaba haciendo, que estaba haciendo un cosplay hace seis años. Ok. ¿Los traje los haces todos vos? No. Ok, no. Porque hoy, y si me surgía... Esta iba a ser la siguiente pregunta. Hoy buscando, googleando, no sé qué, puse cosplay argentina para ver si salía algún tipo de web que los nucleara todos o algo. Claro. Por ahí tener un poco más de info. Y me salió una página donde se compraban los disfraces. Y yo dije, che, está todo bien para una fiesta de disfraces. Ahora, para cosplay esto tiene sentido, digo... Sí, a veces sí, a veces no. Sí, depende. O sea, hay cosplay que podés comprar y hay cosplay que lo podés hacer manual. Recomiendo, si es que querés adentrarte en este mundo o si ya sos parte de hace bastante, hacer tu propio cosplay a mano. Como yo que me lo robé. Claro. Tiene otro gustito. Tal cual. Es hermoso. Aprendés muchas cosas por ahí, decís, no sé, descubrís alguna habilidad que no sabía que tenías. No, y aparte te tenés que meter con tela, máquina de coser. Sí, sí, un quilombo también. Una tía o una abuela. Muy complejo. Tenés que aprender costura, maquillaje, peinado, muchas cosas. Pero está muy bueno. Después tener ese cosplay en mano y decir, esto lo hice yo con mis propias manos, es hermoso. ¿Y tenés alguno hecho totalmente por vos? Sí, el primer cosplay que fue hace seis años en un evento que se hizo en el 2018. Dije, quiero hacer un cosplay todo yo. No tenía ni idea de nada. En ese entonces tampoco había mucho acceso a materiales. Claro. No sabía dónde comprar las cosas. No sabía... No había tantos tutoriales en internet. Entonces fue full improvisación. Fue... A prueba y error. ¿Y te acordás qué personaje era? Sí. Kindred de LOL. No sé si alguien lo ubica. Che, en la oveja. Eso, es una oveja y un LOL. Es un cosplay de personajes de LOL. ¿Hay en tu Instagram? Sí, hay muchos personajes de LOL. Es muy... Pero aparte tiene una banda de... Podemos decirle a Colán que entra al Instagram de Miche y ponga alguna de las imágenes para... No, qué vergüenza. Dale, dale, dale. Mucha me venta. Yo lo pasé el link, ¿no? Del... Del... Arroba. Tengo justo en historias destacadas. Dice cosplay. Albaísima. Albaísima. Tanto ahí. Tanto ahí, sí. No, no tengo una página. Mi representante, mi representante, chicos, para la próxima. No puedo mostrar. Ah. No, porque cerré con un cancha ayer y me encantaría igual que aparezca. Che, vea. Me encantaría que la gente empiece a cobrar mucho por esto, posta algún día que haya mucha, mucha marca invirtiendo en los cosplayers y las cosplayers porque es un recontrolaburo. Claro, lo que me parece que no hay mucha visibilidad acerca del tema y tampoco reconocimiento y como ya dijeron, es muy complejo, o sea, bastan muchas cosas. Es que la palabra visibilización es la que salta en todo. Gracias por visibilizar, gracias por invitar, gracias por, o sea, como muy así. Y yo pensé realmente, y esto ya es obviamente porque soy un poco más, no voy a decir vieja, soy un poco más grande que ustedes, y yo pensé que ya era algo común. Tipo, que la gente ya salía vestida de Pikachu a la calle que estaba todo bien, ¿entendés? Porque también un poco yo soy así, claramente, ¿viste? No sentía las juntas muy vestidas. Entonces digo, en un punto, claro, no me doy cuenta por ahí que falta algo más, como que, y por eso también la cuestión, por eso también la cuestión con el fanatismo, con los concursos, cualquier persona que hace, organiza algo de cosplay, va a tener 200 personas clavadas porque hay una necesidad también de mostrar el laburo, y que es mucho laburo también. El nivel que hay en Bahía Blanca es increíble, a mí me sorprendió muchísimo eso. Ahora te voy a ver, ahí estábamos viendo otros cifras. Ay, qué vergüenza. Justo te iba a preguntar, ¿se pueden ver? Sí, sí. No, justo te iba a preguntar. Creo que son aptos para todo público. Si está en historia. No, te iba a preguntar que si ha sido algún torneo acá en Bahía. No, entremos al Olifante, pido por favor. No sacamos la duda. Salite de ahí, claro. Chequealo, Colas. Chequea, Colas. No, no, pero yo estuve chequeando también, ¿no? Muy ATP. Muy ATP, muy ATP. El primer concurso que fue este en el 2018, sí, invertí mucho tiempo, plata, me la jugué, fue la primera vez, como dije, pero venía gente que yo admiraba muchísimo, que era Valentina Krip, la patrona. Era un Krip. Y Glory Lamote también estaba como jurado, entonces, nada, quise lucirme al máximo y tenía el tiempo en ese momento. Después, bueno, fui mamá y con el trabajo y demás y no me di ese tiempo para seguir dedicándole. Y porque necesitaba un montón de tiempo para todo. Tiempo y plata. Qué lindo podcast. Cosplayers Madre. Sí, buenísimo, buenísimo. Un hermoso programa de Home and Head. Atento. Me lo puedo producir si querés. Atento, Estefano. Es tu primer torneo. Atento, Estefano. Claro. Y en Bahía, ¿ese torneo fue en Bahía? Sí, sí, en Bahía. No, no sé, torneo concurso. Los chicos del Cubil del Mal en el 2018, sí. Ah, ¿en el VES? En el primer mes, sí. Ah, yo estuve ahí también con Última Alianza. Sí. ¿Estabas cosplayado o caracterizado? No vi, Hernán. Estaba ahí porque en realidad estaba ayudando a los pibes porque andaban con las armaduras y ahí como que vestidos. Estaba vistiendo. Era la escudera. Claro. Pero usé algo de la armadura, pasa que la mía es como una hombrera nomás, la de ellos es toda tipo media hora va a ponerse, me va a dar para sacarse. Pero me acuerdo que estaban glory y todo porque se sacaron fotos. Bueno, en ese concurso gané y fue muy lindo, fue mucha motivación también. ¿Ese que estabas de Kindred? En el de Kindred, sí. Ah, qué bien. No solamente fue preparar el disfraz, o sea, yo nunca había hecho un molde, nunca había cosido nada, nunca había hecho una máscara, fue todo improvisación. Y fue súper lindo el resultado. Bueno, tuve que aprender desde cómo conectar un LED, cómo coser. Y también la performance, hacer todo el audio, inventé ahí medio de una historia, todo en un minuto o dos minutos, no me acuerdo cuánto era el tiempo. Bueno, no solamente ponernos en traje y ya está. Claro, porque eso es otra de las cosas. Entrás en el terreno hasta de la alquimia. Claro, claro. Entrás en todo. Por ahí lo que diferencia un poco el disfrazarse solamente, hacer el cosplayer, que uno encarna o entra dentro ahí del personaje, del mood, y bueno, lo vive un poco, ¿no? Claro, no es solamente ponerte el traje del personaje que te gusta, sino imitarlo, caracterizarlo, ser el personaje, rolear, no sé, creo que vos jugabas. Yo, sí. Y eso es lo divertido. ¿Cómo te distingue? Acá me dice Fer que él fue, ah, dice que yo, mirá lo que me está diciendo mi marido, que yo también participé en el concurso de cosplay, que participé con él, yo bloqueadísimo en mi mente, y que Hernán era jurado. Ah, y yo me acuerdo, claro, que Hernán era jurado seguro. ¿Por qué participamos nosotros? No lo sé, seguramente eran. ¿Por qué era jurado, Hernán? Y porque era... Hernán es un genio. Porque, claro, porque el chabón es... Y porque vos le decís, vos le das a Hernán algo, vos le decís, mirá, Hernán, necesito esto mañana y tiene que salir un sonido. Hacer luces y tener un montón de alambre y, claro, y tener cuero en el medio. El chabón te lo hace. Entonces, no, no, es palabra autorizada sin duda, pero no me acordaba que Última Alianza había estado, tipo, en el escenario. O sea, yo había entendido que estábamos, tipo, choluleando por ahí. Bueno, recuerdo lo que ahora sí. Nos movimos mucho en esa época, no es que no lo hacemos ahora, pero al principio del evento nos movimos mucho para, nada, sumar gente. Y sí, sí. Y así todo, igual en el primero fuimos como 600 personas de la nada. Y qué disfraze había además, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Estaba, ¿cómo se llama este...? Ah, le dije disfraze. Te van a aniquilar. ¡Pah! Sí. Te van a estar esperando a los poros. La drag esta divina que estaba la Lemi con un disfraz. Eso sí era un disfraz, me parece. Que era como de unicornio negro, como una empresa. Había hecho un cuerno negro, toda divina, toda estima. Era una cosa espectacular. Había mucho LOL. Yo no los diferencio tanto, los personajes, pero mucho LOL. Algo de World of Warcraft vi también. Ajá. Algún personaje. Un gulden. Sí. Y mucho Minecraft. Obviamente los chicos. Ah, claro. Las líneas rotas. Claro. Sí, eso. ¿Por qué las líneas rotas? Pero... No, no viste el meme. No, pero yo no tengo problema con el Minecraft. Lo que pasa es que no me agarró a mí porque yo tengo 35 años. O sea, yo jugando Minecraft, pero no me dio. Un poco grande. Claro, pero no me... Pero porque no me agarró nomás, no por otra cosa. Y después, ¿qué más? No, bueno, nada. Después hay, qué sé yo. Siempre aparece un escorpión, un superman. Después las categorías niños son divididas. Las categorías niños son los menos anticonceptivos que hay. Ah, son todos retiernos, ¿no? Bueno, yo fui mamá para poder cosplegar a mí. Sí, eso te iba a preguntar. No, está teniendo zócalo ese. Eso te iba a preguntar. Sí, ponéle claro. Armame el ring después. Fui mamá para cosplayar a mi hijo. Para lo único. 39. 19, 39 lo corto eso. Para lo único que fue. Hermoso. Estoy esperando que tenga... Que tenga la edad para poder decirme si... ¿Cuánto tiene? ¿Quieres tratarme de esto? ¿Cuánto tiene? Ahora tiene cuatro. ¿Y de qué lo... Eh, pero ya está, ya está para... Ya tengo un montón en mente. Bueno, Agustín, si me estás escuchando, mandame por favor la foto tuya de Goku con Gohan, tu hijo. Claro, no anda, sí. Sí, nosotros tenemos en el grupo rolero, no hacemos cosplay, pero en años, iba a decir pares, pero no son pares, tipo redondos, tipo los 40 o los 50 de alguien, metemos fiestas de frases. Es la Julizarren, que es la fiesta de Julián, y ahí es como nuestro torneo de cosplay, pero bueno, no, ya pasó. ¿Y quién no hay más? No hubo, no, el exterior no hubo, el exterior no hubo. No, yo fui, de las que fui, porque yo vivía en Buenos Aires antes, fui de Walter White, me había conseguido esas pelotitas que se le ponen a la... Bueno, a las plantas. Esa droguita que... No, viste, eso... Estabas quemando un poquito. Sí, ese gelsito. Ese gelsito que vos lo mojas, y entonces, claro, yo entré tirando drogas. Decime que te pelaste, por favor. No me animé a pelarme, pero me compré una... Una roda. Me dejé la barba, porque era demasiado, me dejé la barba a candado, me conseguí. ¿Y qué fuiste con el mameluco? Fui con el mameluco, no sabía lo que me costó conseguir un mameluco amarillo. Lo mejor fue que lo podía vomitar. Ah, se pone en la fiesta de... Sí, 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 bueno. Nada, este, que es de Sebastián, y bueno, el que me queda deuda es vestido de Doctor Who. El año pasado, para la Julizarra del año pasado, iba a ir con mi compañera, con Carla, teníamos todo listo, Shebeer de Yelda, Nechebeer de Amy, y se bajó ella en el último... En la última alianza. En el último momento se bajó y no pudimos ir. Ok, bueno, pero está buena la idea, está planteada. Yo tengo dos historias buenísimas de cosplay, pero buenísimas que es. Una que a tres de mis mejores amigos, periodistas, los conocí disfrazados, haciendo cosplay de personajes. Uno de Kiko, el otro de Batman, y otro caracterizando a un preso en el cumpleaños de un pibe, al cual nunca más le digo, o sea, nunca más me hablé de un compañero secretario, pero me robé a sus tres amigos, y son mis grandes amigos al día de hoy. Y yo estaba vestida de Yem. Yo estaba vestida de Yem and the holograms, pero muy del inframundo, tipo, muy barat. Muy barat. Y después, la otra que es muy buena, que cuando todavía no salía con Fer, pero estábamos, concluimos, quedamos todos en una bizarra en todos juntos, en un momento miro para arriba, estaba Sergio Dennis cantando. Hermoso. Con lo último, porque ya estaba para atrás por el Sergio. Antes de caer. Lo veo, claro. A Fer estaba disfrazado de, si mal no recuerdo, corregime, si no, con amor, de Terminator, creo, y estaba, tenía el led rojo, todo qué sé yo, revoleando un arma, tipo un rifle de juguete para arriba, pogeando con Sergio Dennis para conseguirle el autógrafo a la madre, para ponérselo en un delantal. Lo consiguió, Sergio ahí nomás cayó, tuvo un problema respiratorio, volvió después, pero ya ahí... Ah, ¿en ese momento? Sí, sí, o sea, fue todo muy dramático y yo estaba abajo, mirando cómo el hombre de mi vida, que en ese momento yo ya sabía que era el hombre de mi vida, pero no se lo podía decir, pero yo ya lo sabía, revolearon un arma de juguete así para arriba. Y ahí te enamoraste completamente para siempre. Y una no es de carne, no se va a matar. Bueno, pero pará, yo pensé que la... Ese Terminator va a ser mío. Claro, por supuesto. Pensé que ibas a contar la última alianza, porque se forja última alianza con un... Y última alianza, está la foto, si querés, Colin, para mostrar, el primer evento de última alianza se financia con unos humildes, pero muy bien ganados, 5.000 pesos, en un concurso de cosplay, que en ese momento fue un montón. Hay una foto que dice... ¿Cuándo fue hace como 5 años? Dice última alianza cosplay o una cosa así. Ahora ya te lo vi. Un evento de Punta Alta que se llamaba Sombra. Eran Vikings. ¿Me encontraste? Claro, sí, éramos vikingos, pero ahí, ahí, la verdad que chiteamos un poco. ¿Por qué? Porque eran, o sea, el evento era y había plata y nosotros estábamos haciendo trajes. Entonces dijimos, bueno, vamos a meterle a vikingos para el concurso. Pero la realidad es que no éramos, tipo, los vikingos de la serie. Claro, eran unos vikingos ahí. Éramos. Éramos la interpretación de cada uno de... Los vikingos de la Patagonia. Exacto, éramos, claro, éramos casi los peques. Los peques. Exactamente. Pero bueno, nada, la gente quedó re loca. Hicimos una formación, tipo, con los escudos, una shield wall, no sé cuántas otras voluenses. Se ganó el dinero y con ese dinero, entre eso y otras cosas que hemos hecho, a mucha honra. A puro huevo. A puro huevo y a puro barrio se financió el evento. Che, ¿dónde lo jaste? Yo lo vi, pero no lo cuento. Y está al costado, viste que yo con los Excel los sigo para el costado, no los sigo para abajo. Che, Michi. Así que puede que esté para el costado. Dime. Y vos, ¿qué otro...? ¿Cuál fue tu...? Vos tuviste ese torneo de Kindred y después fuiste a más torneos. Bueno, justo ahí quedé embarazada, el siguiente año, y medio que pausé todo lo que era el cosplay. Y recién lo retomé hace unos dos, tres años, que esta persona, Lemmy, organiza fiestas temáticas. O sea, un fin de semana organiza una temática totalmente random. Y la gente va re disfrazada. ¿Ah, vas a ir para las Lemmy Fests? Sí, sí, sí. ¿Qué es el...? A ver, explíqueme. ¿Qué te expliqué ya? Bueno, explícame. ¿Querés contar? Contále al abuelo. Contále a mí, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora revolví un wifi. Son fiestas que se hacen los sábados en la noche, cada un fin de... ¿Noche qué es eso? ¿Sábados en la noche? Bueno, yo no salía a ningún lado hasta que conocí estas fiestas y ahí me recopé. O sea, yo aprovechaba cualquier situación, como ustedes para los 50, 40 años, para disfrazarme. Ya sea, el cumpleaños de mi hijo, cualquier cosa que podía llegar a encontrar. Era un lugar que mezcla boliche y cosplay. Con el cumpleaños todo re tranqui y ella divina sale de allá... Dándolo todo. Dándolo todo, pos artificiales atrás. Estaba volando. Paquita de yuya, una cosa alucinante. No, no, la contrato, ya te digo. No, no. Entraba, estaba en una soga... Claro, me reimagino, me la reimagino, sí. Ahí viene. Y yo soplando las velas todas. Está bien. Claro, claro. Ok, bien, perfecto. ¿Y qué... Claro, ¿meclás ahí todo? O sea, vas cosplayada. Exacto. Es más disfraz, más que cosplay, porque... Ah, está bien. Pero yo la revivo, ponele. Había uno que era de High School Musical, no sé si fuiste, creo que no. Y no me acuerdo. Y bueno, tipo, me aprendí las canciones, la coreo, por si llegabas, por si pintabas, yo ya estaba full preparada en mi personaje. Y así con todo. Eso te iba a preguntar. ¿Siempre son personajes tipo series, videojuegos, o tipo cosas animadas o videojuegos, o te has metido por ahí con, no sé, un Friends, o algo así medio ya más live action? De todo un poco. Por ahí, cuando era más chica, hice un cosplay de Ramona Flower, no sé si... ¡Sí! Uy, qué suerte. Agarré, me corté el pelo, me lo teñí, no tenía plata en ese momento. No había plata para peluca, era... Y nada, y ahí no tenía vergüenza o nada. Tipo, si tenía que raparme para un cosplay, lo hacía. Está súper viviendo. Bueno, yo para... Cuando hice el primero a ver el de Gira, nada, tenía ganas de tenerme más de rubio y ahí directamente aproveché y ya está. Ahí te mandé dos links, Juan. Igual yo me acuerdo que cuando la conocí a Michi, era Ramona Flower siempre. O sea, era como un cosplay ya que te duró varios años. Estaba muy ilusionada con el pelo rosa. O sea, quería cosplayar. Miraba animes por ahí solamente porque tenía pelo rosa. Sí, yo tuve un álbum de pelo rosa. Yo también. Vos estás ahora, estás atravesando tu periodo violeta ahora. Sí, mi periodo ha llegado. Tu periodo unicornio. No tiene nada que ver con Stephanie en este tema, ¿no? Che, andaba mucho con pelo rosa. En el chat pusieron que sos el científico de Futurama, el doctor Soitberg. Terror. Ah, bueno, ahí está. Eso es el best. Eso es el evento que decía ella. Después la otra. Y ahí estamos, los tres. Ultimate Alliance, somos cuatro, pero en ese momento éramos tres, vestidos para el concurso de cosplay. Me gusta. Ah, Fer dice que aprendió. Yo también aprendí un par de palabras en noruego. Esa. Y esa es la... Sí, boludo, repiola. El evento con el que financiamos, o sea, el Comarca, no, perdón, el Sombra Fest en Punta Alta y fuimos a un par de ediciones. Con esos trajes, el que está... Tremendo lo de escudo. Sí, tiene un bien. En el medio es Jonathan, un amigo, y el que está sobre el costado, vendría a ser derecho, es el Capi, el hermano de Fer. Ah, está, no lo conocía. Pero a largo, suelto. Un aragón. Muy poca cana en ese momento. Aragón era él. Aragón. Y vos eras, ¿cómo se llama la elfa? No me acuerdo. Yo no llego a Arwen, yo. A Arwen, no me acordás. Me encantaría, pero no llego. Estoy, soy un poco más que... Ah, vos lo veías así y decías... Sí, sí, bueno, sí, sé yo. Si uno se casa con alguien, tiene que casarse con alguien lindo. Ven, chiquete, no te vas a casar con alguien. Ah, pero yo ya estabas casada. Sí. Ah, bueno, pensé que era más viejo. Sí, lo hacías un montón. De hecho, sí, es demasiado. Tendría que casármelo. Cada dos años... Eh, renueve los votos. Sí, como hicimos en la última alianza. Y ahora, ahora te toca este año y te debería tocar. Cada dos años te toca. Te falta casarte en algunas civilizaciones. Sí. Muy malija con la última alianza. ¿Cuándo va a ser? El invitado de la semana pasada preguntó lo mismo. Esa era de Buenos Aires. Nosotros, no, la fecha todavía no la sabemos, si no te la digo, no te preocupes. Pero más o menos por octubre. Porque al contrario de lo que la gente piensa, no es que le escondemos la info, que a veces nos escriben. No sabemos. Es, claro, ¿quién quiere hacer algo para que la gente no se entere? Nadie. El día que yo la tenga, chicos, una tatura en el pecho. Necesito que se haga una vez por meses. No, me parece un montón. No, una vez nos escribió, que es el meme del grupo, nos escribió una persona diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Se hacen todos los fitness? Ah, sí, sí. Yo estaba en mi casa con el masajeador. Claro. Tipo, toda así. Recapiándote. Todas llenas y había llegado hacia 15 minutos del evento. Le decía, oye, sí, me moría de la risa porque, tipo, tomando ibuprofeno de 600 van a sobrevivir. Y esta persona diciendo todas las semanas. No, capaz que es mucho. Con Benchy queremos hacer última alianza, pero sumar la noche. Con Benchy ahí, hacer un campamento. Claro. Uy, qué piola. Y carnear un par de chanchos ahí, con fuego. No vas a usar jamás el nombre de mi evento para matar animales. Es un seguro que no. No, pero sí para escabear de la noche. Para una fiesta, seguramente. Bueno, un chancho de papel. Con tripas de verdad. Un chancho de papel. O sea, y esto termina en Benchy colgado a la brasa. O sea, lo sabemos, sí. Bueno, podemos escabear. Sí, obvio, podés escabear. Podés lo que quieras. Lo que pasa es que no lo puedo organizar yo, así que si hay que mal organizar. ¿Por qué no? Porque no tengo tiempo, no me da tiempo. No puedo hacer más cosas de mi vida. Pero si hacemos la última alianza, es estirar en la fecha, es estirar en el horario. Alquilen 72 horas de lugar. Ahí empieza, alquilen, hagan. O sea, bueno, no, ustedes me vienen. Ustedes son los famosos. ¿Viste cómo son? Yo propuse un montón de ideas por el último día. Dale, Fer, ponete la pila. Con el proyectito, qué sé yo, y yo capaz que, pero consigan la plata, el espacio. ¿Sabés quién dijo? ¿Sabés? Y esto sí, de verdad, debe estar escuchándose dónde está, porque nuestro productor es el productor de Schoringer. O sea, está y no está. Está y no está. Está probando golosina, pero no está bien. Está probando golosina en Brasil. Sí, él dijo, dijo que podía producir una fiesta de última alianza y yo sé que a él sí le va a salir y que él sí puede tirar los medios. Es muy buen party planner. Exactamente. Party planner. Bueno, sí. Así que bueno, nada, no sé, ya no, no, no. tiramos fecha de última alianza, Julio, por ejemplo. ¿Vos ya tenés algún? Ya tengo listo. Ya lo tenés listo. ¿Ya del año pasado? ¿Este año? Lo compré afuera en Estados Unidos. Lo único que compré quise eso. Pero no se puede en el cabo ahí con los dólares. Es totalmente sorpresa. Sí, claro. Nada más vale por eso. No vamos a spoiler. No es un personaje, no es un cosplay, sino fueron cosas que me fueron gustando y dije, esto es para la última alianza. Qué bien. Ah, ok, bien. ¿Y qué te conviene? ¿Que se haga en verano o en invierno? Ya estoy endeudada. Ya estoy endeudada con vos. Ya está. Ya está, ya lo tenés que hacer. El evento siempre, nada, obvio, si la idea siempre es hacerlo. lo que pasa es que nosotros vivimos, somos primero, somos cuatro personas que tienen su trabajo, su familia, su responsabilidad y además vivimos en una economía que es imposible. Entonces vos nunca sabés qué va a pasar. Aparte claramente si vivieran de eso se haría todo el fin de... pero por supuesto, pero no es el caso. De hecho, de casualidad no se pierde plata, pero es muy de casualidad. O sea, así, tipo ahí como... ¿Cobrar la entrada? ¿Cobrar la entrada? Cobramos, pero es una entrada muy apreciosa. Claro, se cobra, se cobra. Siempre la entrada del año pasado estaba a 900 mil pesos, pero no es una entrada... 900 mil pesos, nada. O sea, claro, un bitcoin. No, no, pero digo, la idea nunca fue cobrar una entrada cara porque la idea es que la gente vaya y está cada vez más dura la situación y eso también... Es que la gente va a ir. Es parte de mi aporte también y lo que yo pienso que tiene que ser la cultura que es accesible a todo el mundo. Entonces, como que de repente te encontrás con esas cosas que si, bueno, lo puedo hacer un poco más barato y que vaya más gente y sí, yendo. Pero después, bueno, está siempre ahí al límite, tipo ahí como, ¿se llega o no se llega? Pero no, sí, se va a hacer y la idea es hacerlo siempre en octubre porque es nuestro mes como... Y sí. Y sí. Es el mes lindo. Sí, aparte estaba el lindo el clima, todo, ¿no es? Y sí, para tomar birra y afuera. Sí. Una gana de caviar, tío. El Gucci fue con el niño la otra vez. Estaba esperando que lo organice eventos para ir a caviar, no importa de qué traten. Si no la pudiera, el Gucci. Se tiraba con la catapulta esa. Puede ser medieval mejor. Estaría bueno, ¿no? Sí. Sí, sí, puede ser medieval mejor. Andá disfrazado de la próxima. Bueno, pará, yo quiero... Tengo alguien como una cosa. Porque ya va a haber próxima. ¿Qué es lo que quiere? Sí, es el pepegrillo malo, es tipo... ¿Sabés qué es lo que me pasa? Yo disfrazaba este año. Me da mucho... No te creo. Sí, hasta que no te veo, no te creo. Sí, me da mucha ansiedad, y esto lo voy a tratar mañana con Jessica, eh... Jessica, andá notando. El trayecto. Ah, sí. La mirada de los otros es demasiado para mí. Pero una vez que te acostumbras, ¿qué es una droga? ¿Bicicleta doble? No, boludo, no importa, pero pensá, yo fui a la Comic Con de Buenos Aires, fui a la comida. No entiendo, iba en tándem. Es como el Peter Minion ese que va en una moto. Pero pará, ahora voy en auto, pero yo siempre era como, che, hay que tomar el bondi. Bueno, pero pará, yo te voy a decir dos cosas acerca de eso. Primero, todos los años hay gente que se baja del colectivo y dice, chicos, el colectivo fue lo mejor que me pasó, y todavía no empezó el evento. O sea que este año, Última Alianza estaba buscando el corresponsal o corresponsal al colectivo. O sea, necesito contenido en ese colectivo. Es lo que me pierdo todos los años. Porque yo no, no puedo ir en colectivo porque tengo que ir antes. Eso por un lado. Segundo, lo lindo que es, tipo, ir caracterizado o disfrazado en un vehículo o cualquiera, o caminando. Claro. Te te mire, es una droga que después, porque aparte, hemos ido vestidos con Fernando de vikingo los dos, yo tomando mate, tipo charlando como, a ver, pusiste el lavarropas ayer, y pasa Juan Carlos por el costado y te mira como diciendo, ay, cómo me pegó. Sí, sí, claro, a mí eso me pasó con el rol, porque somos de ir por la calle con todo el team, no, en algún momento se te cruza un, che, no, bueno, y sí, le hiciste un crítico, le cortaste la cabeza, y le sacaste la espada, no sé qué, y cruza, eso sí, pero es como más, no sé, Yo te aseguro, yo te aseguro, pará, igual nada, si necesitabas guardia, vos sabés que nosotros podemos ser tu guardia, si vos no estás caballero, caballeras, tenés, tenés a disposición, pero no sabés, no, es una cosa, recomiendo, aparte es un alto ejercicio de autoestima, o sea, que están bailando vuelta, que es un chabón que tiene un cosa sin cabeza, y pasé a un perro invisible, ¿no lo han visto? Sí, lo vi, vi la historia, me encanta, es como tipo estatoviviente una instalación, claro, pero me gusta porque también, llama la atención, bueno, sacando un team, ¿lo viste vos? ¿sí? No, no te quise cortar por eso, no, pensé que no lo viste, no lo viste, no lo viste, no lo viste, lo vamos a ir a ver juntos, si no te lo pasaba, te pasaba el link, pásamelo igual, no, no hay problema, si no lo viste lo vas a ver, ¿lo querés ver? Sí, por favor, dale, sacando última alianza, que ya sabemos que va a estar, ¿qué hay este año? Por lo menos que queda, ¿hiciste algo ya este año o todavía no? Este año, sí, participé, pero no a concursar, sino a simplemente estar ahí en el evento, a diferencia de vos, me gusta que la gente venga, me mire, me pida fotos, no sé, ver el asombro por ahí de los chiquitos, que quizás no saben qué personaje sos, pero nada, vienen y no sé, dicen, guau, me encontré este personaje, esta persona totalmente llamativa, y van y te abrazan, y eso desde mi lado materno, me gusta muchísimo, y nada, he ido, pero acompañar a mi grupo, a mis compañeros, y a ver el evento, simplemente estar ahí y sacarme fotos. Ok, sos medio también en ese momento, te transformás un poco en un modelo, también, de los chicos, y de la gente, porque nada, el pibe o la piba que te vea vos ahí, entiende que puede, o sea, que se puede animar a pensar, o a hacer otra cosa, o a disfrazarse, o a caracterizarse, y sale de ahí medio empoderado, me ha pasado, tipo, quiero sacarme fotos con la princesa, y yo, ¿qué princesa cara? Y como yo estoy rodeada de un montón de chongos, te dice, va, la princesa, ¿no? Tipo, así, y bueno, y vos vas, y abrazás, y los pies se te tiran encima, y ellos realmente salen con la idea de que, o sea, hay como un poco de magia acá. Sí, yo la flashe mucho en la Comic Con 1, en Argentina, fuimos con Seba, y la flasheba mucho como los cosplayers están como todo el tiempo buena onda, ¿viste? Sí, yo nunca encontré uno que, che, no vamos a sacar fotos, no, no romperás bolas, no, estaba todo, y de hecho, nada, no se la pasé a Colin como un boludo, me encontré, comí con uno con un Roger, y le digo, che, nos sacamos fotos, bueno, me dice, pero te tengo que arrocar y pegar, y bueno, le dije, y me levantó y, claro, pero, de hecho, me encontré con un Darth Vader, también me dio un poquito de miedo, en Buenos Aires está la Legión, yo tengo, yo tengo fotos, lo que pasa es que si nos poníamos a mirar fotos, nos salíamos a Madrid, yo tengo fotos con los rebeldes, nada, es un grupo tipo que tiene licencia, eso, de Lucasfilm, para hacer cosplay, ah, aposta, yo los crucé también en Comicópolis, con la puta, claro, yo en la Comicópolis los crucé a ellos, es pro, y andan con todos los trajes, tipo de, de hecho, me quiso prestar el casco, me dice, te quedé por el casco, y no, esto sale mucho a hablar, tienen unos, muchos fondos, que vos te podés poner como si fueras muñequito, Star Wars, no, 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 un nivel, viste, que sí, bueno, yo me saqué con Clemen, mi hijo, nos sacamos ahí, y el traje de Vader, una vez que, que está bien hecho, es muy llamativo, yo me crucé la primera vez en el Comarca, que es un evento que se hacía en Viedma, me crucé un Vader, que era enorme encima del chabón, y luego, ah, papa, este fue como, sí señor, no señor, o sea, un dato random, viste que generalmente, Lucas, George Lucas dice que los trajes, los cosplay, o disfraz, o caracterizaciones de Vader, generalmente son mucho mejores que el Vader original, porque dicen que el Vader original, lo hicieron tipo con una tele, una coronga así, y dice que todos los trajes que él vio, son mucho mejores que los que él tenía en la película, mirá, qué data, yo la otra vez estaba viendo uno de LOL también, que zarpado, pero tipo, los chabones hacían unas alas, que medían capaz de un metro y medio para cada lado, y lo manejaban todas, no, porque, pues son ingenieros, porque es lo que decía ella, nosotros estuvimos cuando le pusimos luces al sable láser de Fer, y nos hicimos electrónica, bueno, porque él es el programador y yo diseñadora, o sea, electrónica, te cuesta huevo eso, poner un LED, este chabón movía todas las plumas, tipo así, con una, pará, boludo, hijo de puta, y en eventos vos conocés gente de un nivel, nada, esto, que sí, bueno. En un jam de dibujo conocí a un chico que estaba disfrazado de Asir, un personaje de LOL, y tenía como unas plataformas, y un nivel. Asir es un personaje que es como un pájaro, entonces tiene, capaz las patas de paloma así gigante. Esa que le llevó, no sé, unos tres meses o seis meses a hacerlo, que es un montón de tiempo, no, de muy, muy buen nivel en Bahía, y esto que decían por ahí, la comunidad también es muy linda, el año pasado, una de las chicas que participó ahí en las historias, Macu, hizo un grupo de cosplay, hoy en día creo que somos 40, ¿dónde puede ir uno a buscar ayuda? ¿40 cosplayers ayudándose entre sí? ¿WhatsApp o...? Sí, es un grupo de WhatsApp, y nos ayudamos un montón por ahí, no sé, hay alguna duda, ¿cómo hago esto? y siempre va a haber alguien que te responda, o necesito una peluca, no tengo, siempre nos prestamos, nos ayudamos, o por ahí formamos team, decían, mira, yo quiero hacer tal cosplay, yo también, y se puede unificar, y... Se junta, no se junta, quiero ser salero, alguien me hace, vienda... Algo gracioso y tipo, muy confianzudo de mi parte, es que habíamos hablado muy poco en el grupo, y dijimos de hacer una juntada, yo puse casa, y me tenía que ir a una LEMI, a ir a buscar un premio, y después nos íbamos a ir a una fiesta juntos, la cosa es que los dejé en mi casa, y me fui, y me puse a pensar, che, no los conozco, de qué gente que no... Yo era tarde, yo era tarde, y bueno, todo bien. Después de hablar mucho con la gente, terminabas medio como entendiendo eso. Muy lindo el grupo, a mí me pasa con mucha gente del evento, me pasa de que, si aparecen mañana en la esquina de mi casa, y necesitan algo, me lo llevo, ¿entendés? O sea, y en un punto no sé quiénes son, o sea, el Nambu, tipo, claro, o sea, la bruja, la que pintaba, pero viste, como que ya hubo un momento, no te acordás, y a la vez uno hace medio ahí como familia. Qué loco, capaz que vos llegabas de la LEMI, estaba un escorpión durmiendo, probablemente. Un multiverso gigante. Hermosa imagen. Voy a hacer un parate, porque quiero buscar mate, agua, si vos querés. Y después nos ponemos a mirar fotos. Te damos dos minutos y... Sí, vamos a mirar algunas fotitos, colan ahí la imagen que dice corte, que es de la Crack Bam Boom, que este año... ¿De qué? La Crack Bam Boom. Ah, me gusta. Una feria de historieta, tiene concursos. ¿Es la que es en septiembre? En octubre, en agosto. No, en septiembre del Bahía de Historieta, en agosto, el Bahía de Historieta es acá, la Crack Bam Boom es en Rosario. Que ya confirmaron que va a haber una edición nueva este año. Vamos. Y yo armé a mis amigos ahí para ver si quieren viajar. Estaría bueno. Nada, miren los cosplays, después vamos a reaccionar sobre algunos cosplays que hemos encontrado por ahí. Sí, y sobre los que compartieron. Esos vamos a mirar. Los que vinieron, los que están viniendo ahora y están tan contentos, suscríbanse al canal de Grapp. No, bueno. Tiren unos corazones. Corazones están tirando bastante. Ya les pasamos el Instagram de Michelle. Más no podemos hacer por ustedes. Esto es puro servicio. Así que bueno, nada, hacemos su último video. Servicio de la comunidad, esto. Gracias. 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 Qué lindo sacámonos. Da algo serio. Eso. Pero éramos algo serio. ¿Cuál es tu percepción? Che, bueno. Escúchenme. Bueno. Tengo muchas cosas para mostrarles. Sí, muestra, muestra. Sí, por eso. Vamos a arrancar con las escuelas destacadas de... Yo voy a develar mi identidad. Sí, vos develas mi identidad. Soy Rick Sánchez. Ah, ya creí que era el Dr. Soda. No, 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 no. Así que bueno, si alguno no iba a no poder dormir hoy, ya sabéis quién era. Pero mírenla, Rick and Morty. Mira el Dr. Soda, sí, bajada de línea. Mira el Dr. Soda, mira el Dr. Soda, defiendan la educación pública. Eso es, ahí tengo, ta, 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 listo. Bueno, seguimos. Pará, Zulita, pará. No, muy politizada, muy politizada. Hoy estás muy politizada, como dijo Mirta, ¿no? Mirta era el que dijo eso. No sé. Creo que en un programa le dijo. Es algo que puede haber dicho. Vos estás muy politizada. Muy politizada. Me parece que era Mirta. Claro, es que son como las máximas, de la pelota siempre al 10, defender la educación pública, mirar Rick and Morty. Y la próxima, no se mancha. Estoy de acuerdo. La próxima, bueno, vemos cuál es la hojada del próximo programa. Link, Colin, que dice, fotos de seguidores en historia destacada. Sí. Vamos a reaccionar primero a nuestros seguidores. ¿Qué hicimos? Porque nos debemos a nuestro público. Toda esta cantidad de gente, yo creo que vos, Miche, por ahí vas a entender mejor qué personajes son. Hagamos tipo esto como cuando la gente... Una encuesta. No, reacciona a la entrega de Les Oscar, Martín Fierro. Claro. Bueno, esa fue la primer persona que se copó, y que fue como la que abrió. ¿Qué personaje es? Aicuro Cos. Aicuro, arroba, Aicuro.cos, de cosplay, la pueden encontrar. Un anime, cero, creo que se llamó el personaje. No lo vi. A ver qué dice la... Pero conozco a la chica que... Me gusta mucho. A la uita. Zero Chu, aparentemente. Eso. Zero Chu. Me gusta porque ella sabe un montón, y yo soy como la abuela que está tratando de adivinar ahí qué pasó. Bueno. Yo no lo conozco. Nada, siguiente. Ahora, yo quiero que vean también el nivel de locaciones, porque no es solamente el traje. No es un fondo de mentira. Es ir a un lugar que tenga que ver con la foto, la mirada. Acá en este traje, si bien hay maquillaje. Tremendo, hola. Bien. Hola, Fer. Lentes de contacto de esa chica puesto. Sí, ella es de la misma chica. Ah, peluca también. Son dos cosplay que no mandó. O sea, fíjense cómo cambia ella. Es la misma chica, pero es espectacular, porque parece otra persona. Mal. Aparentemente, dice el personaje de Nico Robin de One Piece. Ok. ok. Que One Piece ya podría, estaríamos en hora de mirar y entender algo de One Piece, porque es nuestra... Les recomiendo mucho el live action de One Piece. Está muy bueno. One Piece, pero el live action me encantó. Vi el primer episodio nada más, y después nos seguí viendo. Está bueno, está bueno, está bien hecho. ¿Y el de Avatar? Hoy en la marca había un cartel de... Astral. Ah, en la de Buenos Aires decía... Me largué a llorar. Sí, yo sabía lo que iba a pasar, perdón. Sin Robin y sin no sé quién, no hubiese encontrado el tesoro. Buenísimo. Hay un montón de... En las marchas aparecen un montón de cosas súper ñoñas. Esa recomendamos también con Michelle. Vean la del Avatar del Peladín. The Last I Burned. The Last I Burned. Mírenla, porque es perfecto, boludo. Vamos de vuelta, Colón. Tenemos otra foto, Colón, que esta no la podés perder. Este es nuestro. Este es bahiense. Esta es una fatality. Este es estudiante de la UNS. Este es todo lo que profesamos en este programa. Además, es todo lo de Bahía Blanca, porque está en el teatro tomando mate. Es Mr. Bahía Blanca. Da igual. Este es el amigo... Matemático. Sí, eso. Matemático. El amigo David Guzmán, que es nuestro personaje del primer y último alianza, que acompaña, y ahora, bueno, es parte de los colaboradores del evento. También nos da una mano a organizar a la gente, con los juegos. Hermano. Ah, y al último alianza fue con una escorpiona. Sí. O sea, la cruzó. El año pasó, hubo una G Scorpion, sí, que es su amiga, que no es la novia ni nada de eso, aparentemente. Está bien, está bien. Porque nosotros somos, no, porque... Son colegas, son del mismo clan. Pero ¿viste cómo es la heteronomatividad? Es así. O sea, parece una chabona con una chabona, y vos decís, ay, son novios. Y no, aparentemente. Igual me encantaría, y me encantaría que se casen vestidos de escorpión. Nada, listo, lo dije. ¿Qué estamos diciendo? Dejá de hacer tus prácticas, ¿sabés qué? Igual el país te aprende vos. Una sola, boludo, una sola. No llegamos a 2040. Igual mi ley no te va a dejar escuela, boludo. No, 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 pero yo creo que en algún momento va a venir, lo que pasa es que cuando le invitamos estaba con una escorpión. Vacaciones de invierno, vacaciones de invierno. Claro, ahora que no va a tener más universidad, vacaciones de invierno en Grama. Grama Kids. Bueno, seguimos. Grama Kids. Ponle cola, lo estamos moviendo locos. Con grandes David. Esa es última alianza, Ornella, que le mandamos un saludo, que está siempre, siempre al pie del cañón con todo lo que hace. Es como una media mezcla de vikinga con bárbara, algo así, ¿no? Yo lo tiro más para el lado de bárbaros. Sí, ¿no? Más salvaje por ahí. Yo lo tiro más para ese lado. Unas hermosas fotos que hacen varios fotógrafos, porque nosotros el año pasado no tuvimos fotógrafo oficial, pero hubo un fotógrafo, varios. ¿Estaba Gonza en la era el año pasado o el anterior? el anterior. Ah, el anterior. Así que bueno, nada, espectacular el traje de Orne. En el otro está la foto que ya te les habíamos mostrado, la de vikingos. Ah, por eso. Ah, bien. Y en la otra. Por eso sabía que estaba acá. Y la que viene, ahí está. Ahí está. Ese multiverso. Ahí está el multiverso, cuando dejamos de ser vikingos un rato, somos esto también. Ahí estoy yo con mi traje de Shira, que ese fue una realización pensada por mí, pero cosida por otra persona. El casco lo hizo mi amigo Hernán, que ya que lo queremos saber. Está muy bueno el casco. Yo lo usé el otro día. ¿Hay algo que no sepa hacer Hernán? No, Hernán es súper man, boludo. Ah, este no lo hizo en Última Alianza, pero sí un... ¿Un qué? Guardia... Guardia Blanca, bueno, casi. Y bueno, ahí está el traje de Jedi también. Que a mi marido de Jedi... Hernán le falta volar, ¿no? Muy bien está. Se me parece a... Mi marido es un Sith, en realidad. Sí, tremendo. Yo digo, cuando quiso hacer de Jedi, me llamó la atención. Bueno, puede ser. Bueno, después se empezaron a aparecer unos personajes preciosos, como Belu Villarroel, que yo ahí... Hermana tuya. Aparte, tremendo apellido. Ahí entendí, además, pero es Villarreal. Ah, estás en alguna estafadora. Nuestra, nada, nuestra Goku es mundial, miren. Es una Goku campeona del mundo. Porque encontró las siete pelotas, las siete bolas del dragón, y salió un campeón. Y cuando le subí la historia, me dijo, ¿sabés qué? Vamos a traer una cuarta, me dijo. Y yo, sí. Sí, sí, Belu, le dije, por supuesto que sí. Qué buena peluca, boludo. Eso no se dice. La peluca es tan bárbara. Che, Miche, ¿o le metés algo de otra cosa? Tipo, no sé, medieval o algo de eso. Para las últimas alianzas únicamente, me gusta disfrazarme de elfo. Ah, muy bien. Pero, nada, de todo. Yo lo que estoy pensando, ¿puedo, puedo ceder, no ceder, digo, puedo arrancar con las orejas de elfo? Qué cagado. Me gusta, me gusta. Por algo se empieza. Sí, perfecto. Todo mi personaje de rola ha sido elfo. No entendí lo que comentó Belén. Caulifla. ¿Es un personaje? ¿Está Belén? Belén, perdón, somos unos incultos en esto. Belén, estamos en otro palo nosotros. Caulifla, que es una hija de algún serie de ahí, de algún Dragon Ball nuevo que nunca vi. Bajá la línea, Pará. Explícanos, por favor. Mandanos un audio a 291-472-4985 y nos explicás. Nos podés putear también, si querés. No, no, a mí no, querida, no, a ellos nos putear si querés, a mí me tratan bien. A mí, a mí no. Puedes decir, pilotudos, no conocen. Estamos para que luego nos ve un explaining. Me suena como a una Saiyajin de las nuevas Dragon Ball que no vi nunca. Exactamente. Claro, porque es para gente que tiene menos de 30 años. Siguiente. Siguiente. Bien. Esta, miren, qué lindo traje este. ¿Ese qué personaje es, Miche? Es otro. La misma, no es cero. Sí, eso te iba a decir. No, no, pero el personaje. Ah, la misma, ¿eh? Ah, perdón, pensé que ese era el nombre de... No sé, será otro look, es otra persona la que posteó, salvo que tenga 30 redes sociales que no me resultaría raro. Cada vez de Dragon Ball Super. Es un personaje de... Sí, de ser tú también. Y ahí pusieron un... Riri hace cosplays re lindos de Evangelion. Ajá. Ah, ¿sí? Si ven su perfil, nada, tiene cosplays muy, muy, muy lindos. Bien, buenísimo. En el otro día vi un coso de... En el otro aparece... Pará, de Dragon Ball Super, es una Saiyajin del universo Saiyajin. Perfecto, igual quería que nos mandes una audio. Mandanos un audio. Por favor, explícanos mejor. Seguimos. Siguiente, Colón. Este es Gandalf. Este es el Gandalf. Este es el Gandalf. Que justo dio la casualidad, que... Hay fotos de ellos... El Gandalf más joven. Sí. Bueno, es un Gandalf que hizo... Hizo una aclaración... Todavía no era gris. Todavía no era gris, estaba ahí, y aparte hizo la aclaración de que no tenía barba porque hace calor y me parece muy bien. Perfecto. Igual sentado en el trono... En el trono de hierro... Es un Gandalf de otro multiverso. Son otros amigos de Rocky Store que están mandando la foto. Está muy bien. Ahí el crossover. Exactamente. Bien. Daniel San. Este es Daniel San. No. Yo podría haber dicho eso. Yo también pensé bien. El personaje se llama Shingo Shauki y es de King of Fighters. Ah, ¿qué? Un juego de carce a piñas me gusta. Me gustaban esos juegos. Me parece... Podríamos hacer una pelea contra Scorpion. Sí, muy bien. Me parece muy lindo buscar locaciones tipo cerca y salir a sacarse fotos. Tremenda fotos. Perdón, capaz que no se enoje que yo le dije a Daniel San. Pasa que no veo bien de acá y vi una pincha de acá. No, no, ya está. Ya dejó el cosplay y ya se mató y se mató todavía a la universidad. Un pelotudo en el trilo. Se metió todavía a abogacía. En la UAD. Sí, en la UAD. Bien. Siguiente. ¿Hay más? Sí, hay más. Fíjense que este querido cosplay de Hu Tao de Genshin Impact o Henshin Impact. Henshin Impact. Alguien me tiene que explicar de ese juego porque cada vez que miro una review de un celular debe ser un juego que requiere un montón de recursos porque cada vez que miro una review de un celular están jugando a ese y si ese juego lo tira el celular anda perfecto. Bien. No sé. Capaz que Sol no sé. Arroba Sol este de 15 nos mandó la foto nos puede contar un poco acerca del juego. Hola Sol. Van en chat. Nada, divina. Hola Sol. Ah, esa Sol. Esa Sol. Esa Sol, sí. Muy bueno. Este es buenísimo. Después apareció Sir Vicius que me parece bárbaro el cosplay de Cabo Vivo. Qué buena serie. Me parece cuando vi esto dije qué bien. Me encanta como vivo. Qué bien. Sí, es una gran serie y es un gran cosplay. Claro, vea. Acá me llega. Estaba conjunto con el hermano. Etariamente me llega. Nada, divina. Si entran a su perfil arroba sir guión bajo vicius guión bajo van a encontrar más fotos de cosplay obviamente que estamos pasando el chivo para que nada empiecen a seguir es como y guarda que nos hagamos una fiesta cosplay y guarda que somos fans de una fiesta cosplay como la otra vez era Tinder de coleccionistas esto es un Tinder también Sí, es verdad Bank and Chat Bank and Chat Bank and Chat Sí, si hacemos una fiesta cosplay ¿Vos crees que funciona? No para ganar plata Yo quiero que vaya gente a divertirse y podemos sacar fotos No, yo gané plata Obvio Yo no hago nada para ganar plata Bueno, yo a veces sí Yo tengo plata Yo no, de hecho En Buenos Aires se organizan muchos estos Sí, tenemos que hacer una junta cosplay Listo, listo Le voy a decir al producer Falta joda Falta joda Mirá, acá Sol Estevez dice Ojalá pudiera tener un teléfono que soporte Genshin, jaja Yo juego de la PC de mis juegos favoritos Bueno, especial de Genshin Impact Bien Bueno, está bien la gana No lo conozco el juego Mano a mano ¿Vos lo conoces? No, no, pero Mano a mano con vos Casi todos los cosplays que vas a ver en los eventos es de este juego Ok Ah, mirá O sea que aparentemente nos estamos perdiendo de algo Me te perdonan a joya Riri dice Re banco fiesta cosplay Perfecto Organizada Arroba Poner el sello Arroba fiesta cosplays Arroba Arroba somos fans Vos despreocupate de eso No, tenemos que estallar la casilla del producer Entonces Arroba somos fan.gay Que él vea Ahí está, mirá Ay, mirá Oh, astral Astral, boludo Es como mea un Pokémon mezclado con un no sé Es una mezcla de todas las cosas que nos gustan Claro, es un juego muy de rol Porque es un juego claro es un juego tiene personajes lindos Ay, ¿qué pasó con la Ah, mirá Una estética la estética tipo Sakura Gargaptor Yo no tengo idea ¿Te podrás crear tu personaje de cero o elegís un personaje? No sé Es como un Dark Souls o un Elden Ring Ahora, ahora sí Estamos tirando data de todo Es como un Dark Souls Mi marido va a estar contentísimo Es un Elden Ring Igual a un Dark Souls Pero más animeciado Es medio mundo abierto Así es medio de ese estilo Pero más anime Me gusta Sol Esteves que juega 291-472-4985 Vos sí, mandanos un audio y si no Es un juego que me agrada A estos viejos ¿Cómo va a Shimmer para jugar a esto? No nos mandan audio porque nos tienen miedo No nos tengan miedo No somos miedos No, somos buena gente Siguiente ¿Hay más siguiente? Sí, hay más siguiente Maku Cosplay Esta chica, Maku Bueno, les paso también el chivo Ella vende pelucas vende lentes de contacto porque por ahí acá es medio difícil de conseguir Ahí está la roba Ella fue la que hizo el grupo de cosplay Claro, el grupo de cosplay en Whatsapp Ah, qué crack Muy bien Bueno, arroba maku.com Cosplay ¿Estas pelucas vende? Sí Ah, tremendas, boludo Recomiendo Todas las fotos de Maku son una más linda que la otra ¿Cómo se mantiene esa peluca? Hay que lavarla Estoy preguntando en serio ¿Se lavan un balde? O sea Hay que lavarlas Hay que cuidarlas ¿Se peinan? Hay que pecharlas Hay que peinarlas Como un pelo real Depende de la calidad Por ejemplo Esta peluca se enreda muchísimo Sí, pero si es de plástico se te achicharra Claro Bueno, estas no son de cotillón Las de cotillón Se enredan mucho No, no podés hacer nada con las de cotillón Es como que Ah, y acá tiraron mi palabra la favorita en el mundo ¿Cuál? Tiene muchísimo lore y súper bonito Lore ¿Por qué no pronuncias Lore? Bueno, pero mandá un audio Me encanta Sol, me encanta la palabra Lore a mí, por eso le digo lore Bueno, siguiente colar Che, pará Ahora vamos a poner la roba de esta chica Sí, vamos a pasar todo, chicos Esta es César Esta es César ¿Cómo se llama el personaje César? ¿Te caga malo? Chuli Un cosplayer Necesita de Chuli Que te caga patada Chuli Chuli te caga patada Bueno, ella ganó hace poco hubo un evento en Mendoza donde habían cosplayers de la puta madre y ella ganó el primer premio con un cosplay de Ange Womont Me muera Che, ya me estoy imaginando Ese tránsito es zarpado Hacemos un concurso por birra Con Garufa Es 100% de Última Alianza también, ¿eh? Sí Es ese personaje de Última Alianza Para ser Chuli tenés que ir al gimnasio 7 días a la semana y entrenar piernas Tenés que tener gracia aparentemente porque ella está divina y a la gente divina le queda bien todo Hagamos una cosa en este momento Las que nos quedan subir y las que nos manden historias que nos manden Ahora nos quedan Tremos No, no, no Pará, pará Hasta el martes 30 hacemos un sorteo Bueno Entre todos los que manden sus cosplays Sí, sí Perfecto, me parece muy bien Sí, después vemos quién lo elige pero seguramente vos Te los mandamos No, no nos gustan estos Hacemos un sorteo O a votación A la vieja usanza Agarramos un cosito de vidrio ponemos los nombres Me gusta O a votación Pero más vale Cortamos una panzana Yo vengo con poca ropa Revolve bien el ocupón Suena un tramo en el fondo Ya me corto una pierna para venir bien de Sufovich Viene alguien y me pego la fajada y sí, obvio Lo resolvemos Bueno, nada Sorteo Seguimos Nos dimostramos los últimos Sí, sale premio A ver Y seguimos Bien, no sé qué personaje es pero qué onda que tiene esta persona Sí, muy bien Estoy tratando de ver qué personaje es pero ni idea tengo Pero muy bueno No sé Pero una divina total Una reproducción Sí Alguien que nos diga La edición de la foto Pará No sé Me suena a cosa ¿A pan? ¿Será? ¿Pan? Ah, pan de dragón ¿Puede ser? ¿Se llama panchana? Sí, se llama panchana Así que puede ser Pero tiene otras fotos Ah, bueno Si está mirando que nos confirme Si está en el chat Después tenemos una serie de fotos ahí Me encanta Uy A mí me costó reconocerlo al principio porque ya no soy muy de estos juegos Pero nada Call of Duty A full Pero ¿por qué estaba así escondido? Mirá Está panchana en el chat Ah, pan Panchangames Panchangames ¿Y nos queda otro? Pan de Dragon Ball Muy bien Lo sacamos La pegaste, la pegaste El último es de arroba shake.cos Nos mandó unos trajes también divinos Sí, espectaculares Pero no, no Aparte hay una foto ahí que parece como que está en un aula No sé, me encanta Bueno, eso fue en un jam de dibujo donde firmamos para que la gente nos dibuje Mirá Ah, zarpado Te iba a preguntar si dibujabas pero no, claro fueron como modelos Yo hice las dos cosas Ah, mirá Dibujá también que rima Que completa ¿Vos fuiste a la SAP también? Sí Ah Zapate que no te tocó ningún profesor de esta educación pública Bueno, por ahora Zapate de mí Bueno, bien, bien Nada, eso es todo lo que tenemos hasta ahora Los que mandaron cosas de seis y media seis y cuartos hasta ahora sepan que no están porque la que estaba manejando la red estaba ahí surdeando en la marcha Así que, nada Bueno Lo vamos a ir colando todo en la semana Lo vamos a ir poniendo todo en las historias destacadas y organizar como Dios manda este concurso que acaba de tirar mi amigo al aire bien comunicado bien trabajado No importa Y en la fiesta Obviamente Bueno No, no, no No, no Es así esto Y ojalá lo esté escuchando Tabi Está bien No, a Tabi Está bien Tabi Brasil Nanara Cosplay de playa Con Benchi Con Benchi estuvimos laburando Colán La foto que te mandé en Whatsapp Les quiero mostrar a ustedes Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo realmente bueno Estuvimos buceando en la deep web para conseguir estos cosplays A mí fueron los que más me gustaron Los vamos a quitar del concurso porque son los ganadores Pero bueno No, obvio Miren eso, boludo Buenísimo Igual dibujó bien el chabón la cara Para mí ya ganó Yo si soy jurado ya ganó Yo estoy tratando Mirándole el solo brazo Muy bueno Me encanta Desde la soleja O sea, está tan mal que está bien Me encanta Ese es el tema Está tan mal que está bien Es un Ryuk ese Pero parece un Zofovic Miren que al principio igual a los primeros dibujos de Ryuk está medio duro ¿Sí? Ese es hermoso No tan duro pero Parece un gusano No sé Primer lugar Sigamos Para mí ya ganó Ah, ganó Ah, banco Miren la Hulk Está durísimo Julio es terrible Julio es terrible Julio es uno de esos trajes de coso Julio no puede Chicos, Julio dejó de respirar José Cuervo dice Sí, José Cuervo Mirá lo que dice Julio El capital América es como capital de Estados Unidos Tiene menos definición Volvió de Irak a Jerry y se puso Vicente Viloni Me encanta Estuve con la masa en un evento Tengo fotos con la masa Tengo fotos con la masa en un evento de cosplay Con la masa ¿Te sacó por todo el pelo? No Creo que no Ah, no Viloni No, Viloni Viloni No, la masa es la masa Ah, la masa sí, aquí lo vamos Sí, sí Ese es buenísimo Ese es Hulk No entendí que es eso Parece un postrecito Esa que era una gelatina El shimmy El shimmy ¿El shimmy gelatina? ¿Te acordás? Sí No, ¿sabés qué parece? ¿Cómo eran esos que venían? Que eran personajes tipo monstruitos de Marca Gándara No, era el otro Los fiti Ah, eso Que venía un franquista Claro Parece un fiti Che, qué lindo Hay gente sacándole fotos Sí Y sí Y a vos que no me va a ver Esa Es una porona ¿Por qué? Bueno, bueno Porque quedó polémico Ahora Si sacamos el tamaño de la cosa en la cabeza el resto está Un poco grande quedó la antenita Hay que pintarse todo el cuerpo de rosa Alto acá Majin Buu este, boludo Sí, es el Majin Buu La mitad igual Terrible Majin Buu ¿Qué más? Keep Booth Aparte los Pixels no ayudan tampoco No, no ayudan para nada No ayudan para nada En Mappé Sí, en Mappé Dios mío Donatello está a punto de morir Ay, hay uno que está en el lugar Ay, no Pará Tiene una máscara ¿Por qué tiene la máscara De Jason No, de Michael Myers Michael Myers De Halloween ¿Pero qué es como tipo lo encontré y me pareció que iba bien con el personaje? Es de Dragon Ball Super un Goku del Universo 4 Es un maniquí No sé Sí, es un maniquí Es un re maniquí Maravilla es un alto común No puede ser No puede ser No puede ser Claro Capaz que es manco Dentro de todas esas categorías que nombraste vos hay una que es Animegao y Kigurumi creo que se llama que la gente no muestra nada de su piel no muestra nada y usan máscaras que a mi parecer son medio perturbadoras porque no estoy acostumbrada de verlas No sé si pueden buscar ahí Animegao Sí, de una Y lo que se diferencia con el cosplay es que la gente no puede hablar no se puede sacar la máscara como para no perder la esencia Claro Bueno Yo les voy a decir Yo lo tradujo como el cosplayer de clausura Estamos todos de acuerdo ¿No? Como la monja esa que se manda y no salen 20 años Yo les voy a contar algo Yo durante durante mi otra vida cubrí mucho mucho tiempo pero mucho tiempo básquet pero mucho tiempo En la Liga Nacional de Básquet empezaron a entrar las mascotas Claro Bueno, esos son los kigurumis Claro Y los muñecos esos no hablan con el público no le hablan a nadie Interactúan solamente Interactúan porque no quieren romper esto no quieren romper la cuarta no quieren romper la magia con los chicos Es una anécdota muy grande donde se da en un juego a las estrellas de básquetbol que había uno que se llamaba Rocco que era un lobo gigante y tenía una muñeca chiquita Una muñeca Ya termina para el horto Sí En la NBA era No, 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 Argentina Estaban de fiesta no sé qué en un momento dice que salgan todos a dormir y lo están buscando a Rocco Rocco, ¿dónde está Rocco? ¿dónde está Rocco? ¿dónde está Rocco? Rocco no se sabía dónde está Buscan la motito la motito no estaba Rocco salió a andar por la ruta en la moto No Lo paró la policía No A Rocco lo paró la policía No tenía casco claramente porque era un lobo No tenía casco Lo van a buscar bueno, la gente que organizaba lo van a buscar y le dice che, bueno ¿por qué lo detuviste? No sé qué porque no habla No habla No habla No habla No habla La vivió hasta el final ¿Cómo que no habla? Está re brutal Y hablaban con Rocco le pedían los documentos le pedían todo y Rocco le hacía que sí que no iba a hablar y bueno, sí hasta el último momento y dice que lo encontraron al muñeco Sigue en cana, Rocco No Le gusta hacer así Mirando para abajo No vas a hablar Mirando para abajo en el calabozo claramente No, me toca No, boludo No, no, no ¿Con el disfraz? Sí Con el disfraz Bueno Y pero es como la estatua viviente el mimo ¿Viste? Lo dan todo A mí los mimos me dan bronca Murió en la suya O sea, me dan bronca me llenan de ira tipo posta para trabajar ahí claramente y me he cruzado ¿Te dan miedo? No, no, no me dan ganas de golpearlo o sea, me genera una violencia no sé por qué y encima vienen con tanta buena onda que vos decís ay Dios, en serio yo siempre estoy teniendo el peor día y ellos vienen y te hacen vista así y te ponen un carterito y qué sé yo y una flor y vos estás como ay, basta Hay uno del mimo del subte que era conocido no sé si sigue siendo que era tipo arroba mimo del subte que estaban los subtes en Buenos Aires que bueno uno quería colaborar pero para que se vaya era como dejá, dejá, dejá sí, sí todo mi dinero chau pero no salen del personaje para nada o sea, el chabón iba capaz que le da una piña y sigue en el personaje no, de una olvidate pero todo el día arriba los subtes sin decir una palabra Colin, ¿encontraste lo que dijo Michelle? Anime Gao Anime Gao G-A-O sí, sí, G-A-O pues tira A lo primero que sale yo soy Shingo Shabuki dijo Joaquín pero ¿cuál era Shingo Shabuki? el que está que vos dijiste que era Daniel Sam perdoname ah, perdón perdoname perdoname un poco ignorante culpa mía acaba de abandonar el cosplay culpa mía por haber empateado mal bueno yo traje traje para mostrarle ahí está a ver si aparece ah, claro es con máscara y todo o sea no puede ah, es directamente eso es sí, sí claro porque ya el face skinny del drag ya me parecía mucho o sea, esto ya me parece un montonazo el face skinny esos son trajes que te cubrís hasta la cara y tenés tipo espacios solamente como para la boca y eso pero es todo no apto para claustrofóbicos claro ah, y eso es otra cosa está también dentro del cosplay claro pero tenés lugar para ver y todo sí, sí para respirar también tampoco para reclarar claro es para dar la vida te agotas ahí claro nadie te avisa que tenés que ir te quedará nada traje un pedacito de video para que veamos porque el año pasado en el último alianza hubo una serie de personajes que como que surgieron que llamaron mucho la atención y entre ellos hubo hubo cuatro pero en este caso este es un recorte de dos yo me saqué fotos con ellos de dos vikingos que lo dieron todo los reales osos los reales osos eran cuatro osos igual porque uno es mi amigo Augusto que no debe estar viendo pero justo no está acá pero bueno ellos son si no lo estoy pronunciando mal son Flearon y Ragnar en un momento se les había calentado el pico no, no en un momento a mí me quisieron sodomizar y esto es parte y vos te dejaste obviamente no, no porque estaba mi hijo no, porque estaba discoplayado esto es parte de un trailer que hay de lo que fue el resumen del año pasado donde quiero que los vean a los muchachos ahí está guardia blanca qué sé yo la guardia blanca se dan unos garrotazos ahí están ahí están va a ser dura pero acá no detenemos ni hora venimos de muy lejos a conquistarlos a todos ustedes acá no se salva nadie cabeza que se resista cabeza que sale del cuerpo soy Fëanor y él es Ragnar buenísimo estaban recontra en una la pasaron creo que fue el mejor día de su vida fue el mejor día de su vida y fue el mejor día de mi vida también porque estaban ellos la verdad que estaban llenos de tierra en un momento no recuerdo creo que los trajo Augusto de Buenos Aires o sea de gente que viaja especialmente a Última Alianza nada la revivieron no la revivieron pero excelente hermosos personajes deben haber tomado un barril de hidromiel cada uno si más o menos si quieren ver más de ese video que resumen del evento en nuestro canal de YouTube de Última Alianza está todo enterito son cuatro minutos y pico perfecto un resumen si un resumen que está hecho por Franco de Ave Solitaria pero que es un chabón que filma y hace cosas preciosas así que si está todo muy lindo ¿y el trono de quién es? el trono es nuestro pero de ¿tuyo? no me encantaría pero no está en la casa de Hernán porque es de Última Alianza pero bueno necesitamos un lugar grande para guardarlo está en el castillo de Hernán Hernán se levanta los domingos de la mañana con la nueva provincia se sienta del trono y la nación a tomar pipa claro a tuitear a acariciar a su cuervo claro el trono de Game of Thrones te acordás que está y aparte de ese trono nada en la pandemia hubo que pegarle una vuelta de tuerca porque dos años sin usarse y quedó en la lluvia viento nada como tantas otras cosas hubo que arreglarlo pero nada se lo viene bancando Michelle ¿alguna vez fuiste a un concurso de Onichans? ¿qué es eso? ¿viste eso que dicen que hacen concurso diciendo Onichans? nunca lo viste ¿pero sabías que era? no hasta yo sé ¿y por qué vos sabés que es? porque he estado en un concurso tipo parada no sé yendo a comprar algo boludo comprando media de Kitty y que venga alguien y te diga venís al concurso de Onichans y yo tipo ¿acá en Bahía o sea? vos me des cara a mí de Onichans yo no lo veo acá en Bahía sí yo sí lo vi en la última en el último festival de estos que hubo que no me acuerdo cómo se llama no es el Okidoki fue otro Doki Doki fue otro una Minami debe haber sido o algo así en Estudiantes ahí está lo hicieron están hablando en palabras claves ¿verdad? no, no, no es una a ver yo lo resumo yo no sé de dónde viene alguien en YouTube me podría contar de dónde viene esto ¿el Onichan? el Onichan lo único que sé es que tienen un cachito cada concursante para ir y decir Onichan ahí está el video ahí está el video lo vemos a ver y el mejor Onichan gana ¿entendés? es muy perturbador qué bueno la idea no, no sé si es la idea pero termina siendo perturbador bueno ahí hay concursos de Onichan sí, Riri en Bahía hubo yo estuve ahí y concursos de otras palabras que no sé bien este es Steven Universe ¿el muchacho este? eres Steven Universe obvio que es Steven Universe claramente no, no, está bien ¿cuándo le haría? ¿por qué sigue hablando? no, no, no porque es el jurado ¿dónde está? ¿nombre? esta ya ganó porque es asiática cada vez se está diciendo mucho asiática a ver, a ver cómo es allá ve, la gente festeja claro, ya le dice que ya ganó bludo, claro claro ah, claro le salió le sale perfecto no ve la reacción del público claro es su idioma natal claro hermano si bien, bien, bien claro claro cero ah, re ay, que divino su traje pero no va, no va chicos, yo estoy muy atrasado no, uno te pone 8 a todo es peor que yo corrigiendo estoy muy atrasado porque no conozco ningún personaje boludo no, estamos atrasadísimos olvidate esto es anime no sé, pero pará necesitamos a alguien que venga acá y nos hable de anime nuevo evidentemente o no o podemos fingir que no existe miche, vos estás viendo animes nuevos no, no, no últimamente no estoy mirando mucho yo en el último anime que vi creo que fue Dragon Ball tengo ganas de arrancar con Shingeki bueno, sí Shingeki no Kyoji vi el episodio 1 después de Header o sea, los más comerciales los he visto y ahora vi un el otro día justo vi un especial y dije, che, debería arrancar lo que pasa es que Netflix agarró la posta del anime también está en Netflix, ¿no? sí, sí se hizo como re complicado va a venir un otaku y te va a decir la posta de qué la posta de nada la posta está en Crunchy Rock vos te pensás que yo necesito que un otaku venga o sea, vos pensás que yo no soy lo suficientemente otaku como para darme cuenta de eso no sabés los problemas que tengo yo pero para mí Netflix tiene los más comerciales también sí, pero hay cosas en el medio hay cosas que están bien hechas no podemos decir que porque es comercial no está bien hecho no, obvio hay un anime de Calabozos y Dragones que quiero verlo porque no sé qué es mirálo, cagón ah, siempre se ha por todo cada 15 minutos esto es así cada 15 minutos a él le tiene que ser cagón porque bueno son hombres, ¿viste? y tienen que mantener el equilibrio del programa sí la próxima me siento yo en el medio ¿cuántos trajes tenés? más o menos en tu colección ¿se puede contar o es imposible? no tengo muchos ok tendré unos 4 o 5 ah, bien pero lo que tengo mucho es peluca ah, bien bien muchísimas pelucas una tarde en lo de Michelle y una tarde en lo de Mayer y en lo de Tabby y en lo de Tabby quiero ah, ¿sabes qué? sí, mundo pelucas quiero probarme todos los looks para ver cuál es el próximo bueno, el Emmy debe tener 500 pelucas también probablemente sí como la de los Simpsons la gente que hace drag sí, está muy bien sí sí, sí, sí bueno y dijiste 4 trajes pero vas reciclando o son los que tenés o sea, ¿te sacaste alguno encima o esto es lo que hay? no, por suerte tengo espacio de guardado entonces no tengo la necesidad de tirarlos no, de hecho tiré no fue un disfraz pero de la purga que había hecho para Halloween y lo tiré hace poco porque ¿qué era? ¿una máscara? ¿y una peluca? claro, toda la máscara el coso el vestido también porque lo manché todo de sangre así que chau me estaba mató a alguien de verdad no, no sé yo bueno, cada uno canaliza tu ira como puede no vamos a jugar ¿dónde fue la purga? no estuvieron en la purga no justo ese día estábamos fuera de la ansiedad bien ¿y cuál es la yo tengo así mi pregunta porque yo también me manejeo con eso es ¿cuál es el más allá de lo que vos tenés pensado e invertido en el última lienza ¿cuál es tu objetivo? que si un día me gustaría mucho lograr a tener tipo este cosplay tengo muchísimo bueno el más jodido a ver son más cosplay no tanto para un concurso sino para simplemente hacer fotos yo tengo uno para vos este es para vos el de Lady de Bimón ¿ese ya lo hiciste? no, pero lo amo ese es buenísimo la amo lo amo de hecho todos mis nombres de tag de juegos eran Lady de Bimón es un pendiente pero no sé de short de de Spy Family de Spy X Family es de de Akamega Kill tengo las pelucas pero tengo que conseguir los trajes este año me iba a traer bastantes que tenía la posibilidad de traer de Estados Unidos pero prioricé otras cosas claro ¿taciste algo para para vender de allá o todo para otro? no, no todo para mí bien, perfecto bueno lo único así que compré de cosplay es lo de la última alianza que tampoco es la gran cosa es una capa no, no, no no, no yo ahora estoy esperando que caiga tipo de un helicóptero así o bajando me da con un pegazo claro si compré un pegazo en Estados Unidos quería comprarme un vestido así tipo largo de época porque me encanta pero no no conseguí lo que yo quería y bueno tuve que improvisar bueno yo tengo para uno que me gustaría hacer pero que realmente me requiere como un tiempo y una inversión es el de Hilda de Polaris de Sensei ¿El de Shilda? el de Shilda no, para Shilda ya estoy Shilda mañana mañana te puedo hacer el de Shilda no, Hilda Hilda de Polaris es en la segunda claro es como la mala digamos en realidad no es mala sino que está como poseída de la segunda parte viste que Sensei ya tiene eso que cada vez que aparece que a Sabori la van a liberar viene ahí la abstracte de nuevo y se la lleva a otro peligro bueno en la segunda tanda digamos de lo que es Caballero del Zodiaco en la tele por lo menos aparece como se la llevan a Asgard se mezcla todo y el Olimpo todo se mezcla todo y está Hilda que es como la representación de Odín en la Tierra y que es un personaje divino acá en el chat dice ¿que tenemos cuernos todo también? no, no es más un vestido y un poquito de armadura un báculo a mí siempre me gustó el disfraz de Maléfica es más ropa que otra cosa Maléfica también está bueno no veo el personaje pero dice a Michelle le quedaría precioso el de Shor y no veo el personaje porque hay un icono al lado no, dice eso solamente no, dice Shor nomás pero ¿cuál es? es una chica de pelo negro largo un vestido negro bastante sencillo pero tengo que conseguirla no me doy maña para coser ese es mi gran problema como cosplayer aparte sea un vestido re difícil tengo que comprarlos afuera o en Buenos Aires o bueno nosotros ahora estamos sin costurero oficial costurero oficial porque todos los años porque los matamos no lo carneamos a mí me preocupa que todos los eventos pidan verdugo tenemos verdura hay verdugo el doctor de la plaga pero tiene que haber en un festival medieval tiene un verdugo sí, pero ¿por qué cambian? ¿qué pasa? no, porque es un rol que lleva mucho ponés mucho el cuerpo porque la gente todo el mundo quiere fotos con el verdugo el verdugo tiene que estar todo el día el verdugo tiene que estar un poco en pelota entonces nuestros amigos están cansados de que los tratemos como objetos sexuales entonces cada tanto dicen yo este año tengo ganas de ir vestido por ahí me gustaría no tener que andar tan entonces va cambiando por eso también sobre todo porque la gente se pone nada quiere foto quiere estar en el cepo quiere que el verdugo le corte la cabeza mira y Javo se quiere ir del cepo no esto el cepo acá se mantiene se mantiene firme podemos hacer el casting acá en Somos Fans se puede se puede hacer un casting de verdugo está de acuerdo bueno Colán donde dice Crack Bamboo Stories les voy a mostrar ahí también las del año pasado que Crack Bamboo es este festival de que se hace en Rosario y es muy importante el concurso que tiene el cosplay más allá de que la gente va por ahí como cosplayada hacen concurso y creo que hasta tiene buena plata el concurso de cosplay posta siempre tiene plata menos acá en Bahía ¿puedo decir que acá son pobretones? yo siento que no les dan el reconocimiento que merece ya sea dándole el espacio para que estén cómodos o por ejemplo hay muchos problemas de audio hemos tenido en uno de los últimos eventos que fui casi todos mis compañeros se fueron porque estaban muy enojados de que no les haya funcionado el audio y ellos habían invertido tiempo en preparar su performance y todo y también en cierta parte se sienten como usados en algunos eventos pero de una como no lo toman en serio son súper llamativos los usan por ahí para atraer y hay gente que te comparte contenido que te comparte historia que te menciona y después nada es que por eso nosotros no nos podemos meter a hacer un concurso de cosplay porque no tenemos donde atenderlos a los cosplayers un lugar para que se cambien y eso es divertido ir vestidos en la 500 en la última alianza hay además de que hacen la búsqueda del tesoro y eso ¿hay algún premio para el cosplay? no por ahora no se ha hecho porque no tenemos el tiempo el espacio para organizar todo lo que para meter en el horario legal por mí me encantaría tener premio para todo el mundo ir yo como una madrina tirando premio pero no puedo hacerlo organizado bueno a ver desfile de cosplay me encantaría esto después de los después de los espyermans después de los espyermans en el obelisco esto la verdad que es yo vi una vez en una final en un torneo internacional del LOL también son zarpados entiendo como una pasarela pero bueno lo que son no me sabe la palabra serían los openings de las finales de LOL también ¿viste? yo me quedo para mí ese nivel es una cosa una locura pero no solamente por lo que es por los escenarios los invitados no todo sino que además la estética con la que trabajan vos decís lo que es tener el presupuesto ilimitado y después tenés gente ahí tipo que sí que está y son cosplayers pero también la producción del evento en sí está todo pensado para ser es una de las compañías no sé si no es la compañía de videojuegos más grande del mundo y lo que se armó ahora con el fandom de Arkane que le dieron más vida a los personajes digamos le dieron como una historia a los personajes tampoco la termine no Arkane es bellísima sí estamos bien al que le gusta pero la segunda temporada sale este año va a salir me parece a fin de año me da a fin de año o el otro porque hubo un temito ahí con los dibujos antes claro porque salió como en el 2022 o no antes mi reto o sea tiene un relaburo es que cualquier lugar donde vos dejás el televisor o en el top es una foto es una locura y el trabajo que tiene eso la cantidad de gente trabajando ahí es inexplicable y bueno ahora salió también gracias a eso un montón de cosplay de Arkane también que es una locura la Jinx que he visto yo por todo lado para una fiesta que hubo hice de vida Arkane de B de B de B ah escuchá porque lo que tiene el LOL para mí a diferencia de un montón de otros juegos es que abarca todo porque por ejemplo vos tenés la parte de K-pop la parte de heavy metal la parte de hip hop la parte de más tipo caballero antiguo la parte más de conejitos entonces abarca tantas cosas está bien en el juego por ahí tenés un dragón de 5 metros peleando contra un conejito así ¿me entendés? pero en cuanto a a negocio digamos sí, sí abarca absolutamente todos los géneros como el Fortnite los ñoños queríamos claramente porque están todos pero bueno por ejemplo el Dota es recontra popular pero no tiene así tan tan abanico o sea sí pero son más digamos de guerra todos esa es la diferencia para mí tenés que ir cosplayados hacimos la fiesta más vale más vale ¿de qué? lo voy a decidir ¿cuál sería? ¿cuál sería? juguemos a que somos todos cosplayers como Michelle yo ya dije ¿cuál sería el mío? ¿ustedes? ¿cuál es un cosplay que les gustaría hacer? tipo real no, no, no sí, sí pero a mí el que me queda el que me queda que siempre tuve ganas es el Doctor Who número 11 ok ¿qué es? ¿sí? o sea va a tener que ir con un cartel explicando que es el número 11 probablemente yo voy a hacer asbesto el de el de carajo yo mató fuego en la espalda bien no, no sé la verdad que no sé no sé no quiero caer en lo básico de un Spider-Man no me parece tan básico hay que clavarse esa malla o sea lo que tendría que hacer es ir con un personaje que por ahí no haya más de uno uno debería priorizar por ahí si va de Batman para la ver otra ¿debería priorizar la comodidad si es una fiesta o no? sí, claramente ya está Oliver Atom pero si no terminás con los tacos y la peluca yo siempre digo eso quiero ir cómoda porque la otra vez no la pasé bien con la peluca y nunca la termino haciendo siempre ah bueno siempre full montada yo no podría no puedo ponerme nunca nada para la última alianza me pongo ropa vos te repones ropa yo iría de Apolo Creed inaugurás un montón con esa ropa no me puedo poner todas las cosas que quisiera porque tengo que andar corriendo para todos lados yo iría de eso ¿escuchaste? ¿de Apolo Creed? de Apolo Creed bueno está bien vos que conoces un poco el interior de ese cerebro ¿no? y todo lo que está pasando abajo de esa peluca ¿cómo lo asesorarías? ¿cuál sería un personaje que podría ser? ¿por qué es Apolo Creed? podría ser pará primero que nada porque es negro no apropiación cultural no tenemos ningún problema pero a ver ¿cuál dirías vos? un buen personaje para la venta tiene que ser algo que a él le guste primero que nada algo que él lo pueda representar que se sienta cómodo bueno a ver un consejo para la última alianza ¿de qué lo vestirías dentro de la temática de la última alianza? claro ahí elfo bárbaro guerrero es más guerrero más utilicemos una palabra que me gusta mucho es rústico claro rústico es más rústico parece ser a milones yo lo veo lo veo a Benchy con una yo te digo tu dress rústico medieval sí camisola de mar no no ¿sabes por qué no me gusta ese? porque me voy a caer frío me parece con una capa camisola de anillas mucha bebida mucha bebida camisola de anillas sí lo veo sin nada abajo camisola de anillas o sea vos decís cota de malla y tetilla y sí así más filo de las tetas que la espada bueno pero por ejemplo aparte la cota se enfría los goliath y pesa los goliath peleaban casi sin nada porque su piel era muy dura de sumo podría ir el luchador de sumo bueno hay que empezar a hay que empezar a ganar un poco o de rugrat de Tommy de rugrat de rugrat es lindo también sí no iría de él el de la chica super poderosa viste ese que yo siempre le dije a Mayer que se disfrace de él sí 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 lindo personaje viste ese que era red troll así que era con un diablo sí sí me acuerdo era como el el diablo así el personaje malo entre comillas y que está todo maquillado es buenísimo el primer drag de los dibujitos animados ¿podés ser de mojojojo? también de mojojojo de mojojojo no es muy bajito mojojo ¿cómo hago? no sé no sé qué hago bien bueno yo me tengo que conseguir orejas de elfo vos tenés que ir doctor soy nosotros tenemos con Nurtio Alianza tenemos otra historia muy linda que es cuando nos hicimos las orejas de elfo que no las compramos sino que directamente mataron a los elfos y se las cortaron no de nuevo apareció Hernán en la escena hizo un molde de yeso de la oreja de cada uno y lo hizo después con un látex un material especial lo lindo es que no pero aparte la confianza que hay que vos tenés que bancarte que tu amigo te meta materiales tipo el dedo en la oreja y tuvimos una secuencia de estar todos así y el chabón manoseándole la oreja y era rarísimo y porque te tenía que moldear bien rarísimo todo tipo era como no sé que como una silicona el material claro exactamente sí tiene que llegar a todos los rincones de la oreja la verdad que la próxima prefiero comprarlos en Mercado Libre te amo gente pero yo por ahí un umbral que no sé si ah pero tenés un solo uso no no lo somos varias veces pero es un material que medio con el tiempo se degrada yo por ahí las voy a comprar ¿sabés? sí 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 yo te hago es un nivel de avistaje va a tomar un curso mañana hace el curso en doméstica para hacerte las orejas ¿sí? no dejá dejá domingo antes así puede ir a rolear después bien claro orejita de furro ah de furro tiene que ir bueno el furro es otra categoría dentro del cosplay él en su personaje de rol es un furro no importa este es el primer programa de los 400 es el fetiche de Gucci ahora Daniel Andrade vamos a Wizard of the Coast generó muchas más razas y una de esas razas son los tabaxis que son básicamente unos furros los taxis tabaxis son unos gatos básicamente antropográficos y bueno son un furro es eso pero bueno porque mi personaje tiene un lore que por eso es así claro es un gatito es la hija es la hija de otro aventurero de otra aventura que hicimos nosotros entonces el padre se llamaba Durasnito y la hija se llama Fresa que soy yo quiero creer que vas con orejitas con la cola si le ronronea todo busca comidita bueno 59 muchas gracias por haber venido gracias a ustedes por invitarme gracias Mitchell vas a volver ya te lo digo si además en el grupo estoy viendo que también se quieren sumar varias de las chicas si obvio hacemos un concurso de complejo acá en el patio acá en el estudio este mano se va a media hora antes y se pudre se pudre olvídate bueno nada muchísimas gracias a todos por estar ahí por favor pónganle like al video suscríbanse al canal de Grama sigan escuchándonos sigan participando en las redes sociales porque seguimos metiendo cosas ahí y les armamos el concurso y lo vamos a hacer realidad al concurso del complej virtual bueno es así y súbanse a la benchineta y nos llevamos para producir la party la fiesta y la educación pública gratuita y de calidad 21 horas no se vayan de Grama porque ahora viene Vale Todo mañana tenemos primero en idea a las 4 de la tarde 6 de la tarde para Bardo 19 horas quien pudiera el jueves sin Benchino sin Tavix y el viernes la vamos a llamar igual va girando hay confianza y subite al bondi toda la programación de Grama como está Grama este año como está Grama este año así que les conviene suscribirse ya pasamos los mil suscriptores en Grama así que vamos hacia los 10 cano paramos y yo al maipo gracias a ustedes dos por hacer realidad gracias compatriota del año 10 será hasta el martes